¡Olé! Ha sido funcionando el acceso y todo. Vale, perfecto, pues vamos a ello. A ver, esto es más una prueba que otra cosa, ¿vale? O sea, voy a jugar un ratillo al diablo, más que nada porque no lo he jugado todavía y me está recomiendo, me ha dejado un colega una... bueno, la cuenta, básicamente, para que vea el juego. Y vamos a verlo un poquillo, a ver qué tal. Hace muchísimo tiempo que no hago nada de todo esto, o sea que desentreno total, pero vamos otra vez al lío, que es lo que me apetece. A ver qué ocurre. Tengo que mirarlo el tema de la iluminación, en algún momento me convertiré en una persona que tenga iluminación. Vale, vamos a ver. Bueno, me he hecho un negromante, he jugado nada, o sea, he jugado nada más que lo que es el tema de la campaña al inicio que se aplicaba donde que iba esto. Vale, esto me está haciendo repetirlo. Y es básicamente la parte del pueblo, ¿vale? Me he hecho el negromante porque me hace gracia, ¿vale? Simplemente el personaje este lo vi en su día y no sé, me molaba el personaje del negromante. ¿Cuál es mejor que la otra, no? ¿Verdad? Vale, ya está, perfecto. Me hizo gracia el personaje del negro y digo, venga, pues vamos a tirarle de nuevo al personaje del negromante que hace mucho tiempo que no lo juega. Lo que sea, me había dejado un poquito el volumen del juego. Estás bendito, como nosotros. Ya no queda más. Aquí sigue muriendo gente. No sé cómo funciona esto. No he visto nada del juego, no he querido ver nada más que lo que es el tema de la intro, con lo que no sé cómo funciona absolutamente nada en el juego. Sé que van por la Season 2, con lo que evidentemente va a haber mucha gente que se haya pasado ya el juego, pero bueno, me da un poco igual porque no voy por el tema de la novedad, sino simplemente por el hecho de que me apetecía jugarlo. Ya está. Vamos ahí. ¿Le acabo de botar? Sí, le acabo de botar. Le acabo de botar la nuca al colega este. Bastante bien. Es el juego de la fiesta. ¿Qué mal es esta? ¿Pétalos de sangre? Me habrán hecho tragármelos. Un ritual blasfemo. ¿Cómo lo han aprendido? Quizá la respuesta esté en la capilla. La tendrán cerrada por alguna razón. Puede que la llave la tenga la mujer que los lideraba. Bueno, a ver. Uy, ¿estoy encadenado? ¿Por qué salen encadenados? Esto creo que me lo han puesto ahora. Ya os digo que no me estoy enterando muy bien de prácticamente nada, ¿vale? O sea, simplemente vi el tema del tráiler en su día. Sé que ahora han metido una nueva, digamos, voz final que ya no es Diablo, para salir un poco de esa dinámica. Y ahora es Lilith, ¿vale? O sea, diosa del mal y todo ese tipo de cosas. O sea que, tranquilamente. Oh, bien. Lleva la capilla. Podemos seguir. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito el tema del juego. Lo han hecho como mundo abierto, lo cual, bueno, pues tiene más gracia, evidentemente. Se premia ahora lo del tema de la exploración, por si te vas encontrando por ahí cosillas. Espera, pues yo principalmente voy a seguir jugando un poco como lo he jugado siempre, que es el tema de lo de la historia, ¿vale? Ya sabéis que subí en su día. ¡Hombre, metralla! Muy buenas, tío. He morido el sábado de verdad, pero estoy en el cielo. Sí, tío. Es buen... Bueno, estoy probando un poco el tema este. Lo estoy grabando. A ver qué tal. Básicamente, los diablos, ya sabéis que los he subido todos, ¿vale? Y, bueno, pues me parecía adecuado el regresar con un diablo y, bueno, pues jugarlo. Lo estoy jugando un poco hoy de chill, simplemente por ver qué tal. Pero la idea, evidentemente, bueno, pues es en su momento, cuando nos pongamos ya un poco más en serio con ello, pues intentar pasar la campaña de una forma más completa, ¿vale? Ahora mismo, pues simplemente por ver un poco qué es lo que trae nuevo, que creo que son muchas cosas. Así que bastante bien. Vale, como os decía, en la cuenta, un colega, se ha pasado ya muchas cosillas en la campaña. No se ha pasado la campaña completa, pero bueno, se ha pasado cosillas. Y, por lo tanto, pues hay muchas cosas que tengo ya abiertas por aquí, ¿vale? Cuando lo vaya a jugar ya un poco más en serio, pues todo esto lo quitaremos porque lo jugaremos desde cero. Pero vamos, ya os digo, sobre todo lo que me apetecía era probarlo un poco, a ver qué ofrecía. Que, evidentemente, entiendo que va a ofrecer mucho. Así que, a ver qué tal. Estos son recuerdos del pasado, entiendo, ¿no? Algo así. Entiendo que no va a salir en esta otra vez de Carcaín, porque ese hombre ya... Es como seguir utilizando a Morgan Freeman, ¿no? Para hacer una película. Hay que dejarlos ya que descansen a determinados personajes en esta saga. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sportia Riders, por ahí, a tope. Gentecilla muy maja. Sí, sí, sé que eres tú. Una pena. Nuestro padre os ha mostrado el camino a la salvación. Pero os desviáis a la menor oportunidad. Se parece al cura de mi colegio. Bebéis, jugáis, codiciáis y robáis. ¡Qué pena! El pétalo. Esto es lo que me han metido antes en la boca, ¿vale? No lo habéis visto todo esto, pero bueno, porque es un poco... Es un poco así. Pero... Pero bueno, básicamente, en algún momento, al personaje, pues, lo han pillado como un poquito dormido y le han metido unos pétalos en la boca. Es su derecho. Y esta es la mala malosa, la Lilith. Tengo ganas de ver qué es lo que han hecho con este personaje, la verdad. Porque el hecho de que han salido del diablo habitual y haya metido esto, tiene buena pinta. Sí, le han metido unos pétalos, tío. Los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. La salvación no está en la luz, sino en vosotros. La fe os manda rechazar el deseo de vuestro corazón y os ha hecho prisioneros de vosotros mismos. A ver, yo de una tía que tiene seis cuerdos, es un poco merciaria, ¿sabes? O sea, tiene pinta de ser mala. Y sed la belleza del pecado. A tope, empieza la maldad. ¡Resistid! ¡Resistid su tenda! ¡No! Un cura menos. Esto empieza fuerte. ¡Vani! Soy yo. Yo traje a tu hijo a este mundo. ¡No! De momento jugar, juega. Y lo que sé que juega es que yo jugando poco. Venga, Elro, tío. Que se te ve muy bien. Muchas gracias por pasarte. Un abrazo fuerte y vamos a hablar. Que tenemos mucho que hablar. ¡Qué carajo! ¡Muchas gracias por esa suscripción! Muchísimas gracias, Elro. ¡Qué grande! Así da punto. Se han despertado, madre. ¿Viste por qué va escondido debajo de un abrigo de cocodrilo? Ve a las estepas adustas y prosigue con los preparativos. Me molaría muchísimo que hicieran algún personaje dentro del rollo este de Diablo, ¿vale? Que tuviera un poco como el carisma de Arza en su momento. O sea, que hagan un personaje malo que sea un poco ese rollo. Has vuelto en ti. Gracias a la luz. Esto me hace bastante gracia porque voy rodeado de esqueletos, ¿sabes? Pero a mí me tienen como que soy una persona buena. Te desplomaste por dentro. Pensé que se te había tragado la oscuridad. Le bajo. Espera un segundo. Yo te arrastré hasta aquí. Y prendí fuego a este lugar, maldito. ¿Qué te ocurrió allí dentro? Tú ves... Le bajo por aquí y ya está. Un demonio con cuernos. Dijo que vienen los señores del infierno. Que quiere ayudar a la gente. Ahora me decís cómo está de audio. Bueno, me decís. Ahora me dices. A ver cómo está. Mejor. Vale. Que está todo sin ajustar, tío. ¿Madre? No. No puede ser. Debo informar a la catedral. Escucha. Hay un ermitaño al este. Un hombre de lealtad cuestionable, pero que conoce lo prohibido. Podría sernos útil. Llévalo a la catedral de Kiovasad. Y te ganarás el favor de la luz. Hay una cosa que de momento... A ver, luego... Más de un año, no. Hacen bastante más que llevo sin hacer streaming ni nada por el estilo. O sea, bastante más tiempo. Hay una historia que no me mola mucho para el tema de streaming, ¿vale? Que es con los RPGs cuando sí que es cierto que meten mucha historia, ¿vale? Sobre todo en el caso de Diablo, porque como es hablado todo, pues evidentemente te tienes que quedar calla mientras que están aquí dándote la chapa. Me está subiendo la mierda esta, ¿vale? Voy a empezar a meter ya algo por aquí, porque si no me van a crucificar. Así que vamos a mirar a ver qué tenemos. Lanza de sangre. Arroja una lanza de sangre que permanece en el mío durante 3 segundos, ¿vale? Andanada de sangre. Creo que voy a tirar todo por lo morado. Porque me ha molado en el rollo este. Yo tengo ahora mismo puesto esto de descomponer. Así que vamos a ver. Yo era por ser positivo, sí, bueno. Ha sido bastante más tiempo, pero bueno, que no pasa nada. Iremos recuperando poco a poco. Me molan las habilidades estas. Lo que pasa que como no he cogido aquí esta de cosechar, no sé yo si la de cercenar va a venir bien. Me da exactamente igual, porque simplemente voy a probar cosas, ¿vale? O sea que tampoco tengo mucho problema. Pero parece como que hubiera como 3 ramas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues tiene... Tu daño tiene hasta un 4% de probabilidad de crear un cadáver en la ubicación del objetivo. Es que voy todo a cadáveres. O sea, me mola. Ya está. Vamos a ello. Aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale, se acaba ya la visión. O sea que libros y todo esto... Nada, no puedo interactuar con nada. Entonces, un poco el rollo es ese que... Que bueno. Vas a probar a determinarte el que va. Me parece perfecto. Es lo que tienes que hacer. Aliméntate. Vale. Nuevo de oro. Y... Lo bueno es que ahora no hay que clicar en el suelo para recoger las cosas. O sea que directamente va. Lo cual es bien. ¿Para qué no me vamos a engañar? Vale, me imagino que tendremos que tirar para arriba. Lo que pasa es que, por lo que he estado viendo, dentro del mapa te van saliendo como muchas cosas de ubicaciones, altares de no sé qué, no sé cuántos. Y si puedes ir localizando todas esas ubicaciones, te van dando como si fuera una especie de pseudo-quest. Como un poco cuando se cogía dentro de World of Warcraft y decías, vale, minar. Pero si llegabas a determinado nivel, conseguías un logro. Pues un poco eso. Y te van dando como otras recompensas y tal. Y está guay el tema ese. Que esta es la primera, yo creo, que está diseñada para que te la encuentres en el camino. Que es este altar. Vale. Pues estos altares... Hay que ir buscándolos por el juego. Por cierto, este parece de plastilina. Hay que ir encontrándolos. Porque te van a dar como... Bueno, pues ya te digo. A lo mejor encuentras cinco. Vale. Pues con cinco te damos una mejora de no sé qué. Consigues X cosa, ¿vale? De, yo qué sé, de ubicaciones o de mazmorras que vas haciendo. Pues te van dando otras recompensas. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta mierda. Sótano desgastado. Vamos a entrar. A ver qué. Que tengo ganas de probar las habilidades de los personajes, sobre todo. O sea, me apetece simplemente el tema de reventar cosas. Que es lo que siempre me ha gustado de estos juegos. Pero bueno. Hace muchísimos años que no... Que no le tiro a un diablo. La verdad. Bueno, aquí tenemos al capitán ejeleto este que... Se nota mucho ahora los élites en comparación con antes. Que prácticamente un élite con un personaje normal tampoco se notaba mucha diferencia. Pero ahora sí que parece que están bastante más tochos. Por lo menos me da un poco esa sensación. El mata-mata, el muere-muere. Sí. El Kindle of Famalure. El Kindle of Famalure me lo disfruté muchísimo. Pero sobre todo por el autor. Que el que escribió todo el tema de la historia. El Kindle of Famalure. Era básicamente el mismo escritor del elfo oscuro. Del draw. Y ese tío que escribe es Dios. O sea, me gusta mucho las cosas que hace. Entonces... La verdad que lo disfruté mucho. Pero sí que es cierto que se convirtió un poco repetitivo el juego. Que fue lo que me tiró al final para atrás. Vale, que es un sagrario de esto para ser más rápido y cosas así. Vale. De momento todo esto igual. El personaje del Negromante sí que es cierto que... Hablando un poco con mi colega de... El tema de que tal he visto él. Porque él ha jugado un bárbaro. Y con el bárbaro sí que el primer boss le costó un poquito el pasárselo. Pero porque tenía que jugarlo todo cuerpo a cuerpo. En cambio con el Negromante, pues ya sabéis. Te pones al final un poco atrás. Toma, toma, toma. Vale. Dios. Buena hostia, me ha pegado. Vale. A tomar por saco. Vale. A ver qué me han dado. Eso por ahí. Esto por aquí. Ah, amuletos no llevo, ¿no? Pues vale. Adentro. Lo de la darga esta. Esto es que es un poco... Un poco la historia de siempre. Te pones escudo o no te pones escudo, ¿vale? Porque es una reducción de daño. Pero yo qué sé. No, el oso... A ver, de momento estamos muy al principio, ¿eh? O sea que realmente de lo que no he grabado ha sido el tutorial prácticamente. Estaba lo de la intro esa al principio. Que es la intro, me imagino que más o menos la habréis visto. Porque es la intro de la que sacaron... Que la verdad que es una pasada. Cuando nace Lilith. Y es una pasada la intro esa. Pero no he visto mucho más del juego. Porque luego después ya te digo. El resto es simplemente que apareces ahí como en la mitad de la nada. Y te enseñan básicamente cómo funciona una mazmorra. No tiene mucho más. ¿No viste nada? Pues, a ver, la intro... Básicamente lo que te vienen a contar es un poco eso. Que unos tíos que estaban en una especie como de mazmorra, ¿vale? Van allí buscando tesoros y oro. Y uno de ellos, que es un monje, es el que tiene la capacidad, por decirlo de alguna forma, de poder abrir una especie de cámara que es donde supuestamente debería estar el dinero. Pues casi que me quedo con esto. Más 5 de todas las estadísticas. Más 5 de todas las estadísticas. Nah. Nah, me quedo con la otra. El caso es que el pavo este, al final, acaba abriendo la cámara. Como que le estafan un poquito. Y luego después acaba participando en un ritual de forma completamente voluntaria. En la que despiertan a Lilith. Y ya está. O sea, tampoco tiene... No tiene mucho más. Pero era un poco como la presentación de eso. De que iba a haber un pedazo. ¿Usted tiene un cazo de carne de alguien? Era un poco por la presentación esa, ¿no? Del rollo... Vamos a... Joder, tío. Siempre tiene que haber arañas. El rollo vamos a poner un nuevo tipo de voz. Para que no sea siempre lo mismo. Vale. A pastar todo esto. Pega bastante, ¿eh? El persona este. Está fino. Me gusta. Lo que pasa es que el nigromante sí que es cierto que da un poco... Al menos de momento la sensación de ser el personaje fácil. Uy, los jueces de esos arañas son nuevos. Está súper bien. A ver, pero con su vida... Hay como una diferencia de edad también. Que eso no estaba antes. Y eso también está guay. Para allá pasa todo el mundo. Vale. Nos echamos una cura. Solamente puede llevar cuatro curas encima. Que... Eso también lo han cambiado un poquito. Con respecto a lo que había antes. Vale. Vale. UPCs de arañas cuando muere... Eh... Salen más arañitas. Tiene sentido. Vamos a curar a todos los gestos. Es que le doy des. No me apetecía mucho. Eh... Es de reconocerlo. El tema de jugar RPG. Que por cierto no puedo entrar a mi cuenta de Drakensan. Porque como... No actualizaron el tema del Facebook. No puedo hacerlo. Pues como te he estado ajustando esa parte de lo que te gustan a ti las arañas. Sí. Ya sabes tú que a mí las arañitas es una cosa que... Maravilla. Pero bueno. Eh... Ah. Mira. Se puede pasar con... Con el espacio. Eh... Ha sido un poco curioso. Porque como... Como no permitían con el tema del Drakens... Eh... La actualización, digamos. Ah... Vale. Desde aquí. Es como un... Un paso. No sé si hay paso franco. Pero si me tiro por aquí ahora tengo que bajar. Entonces... Eh... Pasando. No vamos a ir por ahí. Vamos por aquí arriba. Eh... Como no se han actualizado... Pues resulta que cuando yo intento entrar con el navegador... Me dice que... Que no está actualizado. Y entonces no me deja entrar en la cuenta de Facebook. Para entrar en el... En el Drakens. Así que bueno. Pues ahí está la cuenta. Perdida. No. Si perderme no me pierdo nada. O sea. Ya te lo digo. Seguro además. Ah mira. Esto es lo de... Que han puesto como tema de farmeo también. Aquí. Para el tema de vallas y cosas por el estilo. No es de las mejores ideas. También te digo. Pero bueno. Puedo entender que lo hayan puesto un poco. Pues por la idea de que la gente al final. Pues vaya haciendo otras actividades. Que no sea solamente el mata-mata. Pero no sé. No es de las cosas que más me gustan. El tema del farmeo. Pero bueno. Y por aquí hay como muchas... Muchas planticas. Pero bueno. Cojamos cosas. Entonces no me apetecía mucho. Empezar precisamente con un RPG. Pero bueno. Como me apetecía probar. A ver qué tal se veía el audio. Y todo ese tipo de cosas. Bueno. ¿Qué tal se veía el audio? Bueno. Cuestionable. El caso es. Que quería probar cosas. A ver qué tal funcionaba esto. Y todo eso que hace mucho tiempo que no hacía nada. Hace muy bien metralla. A ver. No me hace mucho la pena. El tema este de rompiendo. Porque al final creo que las cosas que van saliendo. Tampoco es que sean una panacea. Pasando. Cabaña azotada por el viento. Nivel 5. Vale. Esto es de la propia misión. O sea que aquí sí que se puede entrar. Vamos para dentro. ¿Hay alguien? Vale. Estanterías. Vale. Esto lo han puesto un poco para que interactúes. Pero que ha sido como los juegos esos de Facebook de la investigación. Que ibas haciendo clic y ya está. Colmillos cortos. Joven. Reciente. Una presa fácil. Más alto. Vale. Me he saltado un cacho de la conversación. Disculpad. Ha tocado así. Le di al botón. Si vas a invadir mi hogar. Y a... Rebuscar entre mis cosas. Al menos ten la decencia de quedarte a cenar conmigo. Muy bien. Que descansé. Tengo un hambre de lobo. Chao, chao. Vale. Vaya una historia. Ojalá no fuera cierta. Pero lo es. ¿Por qué tuve esa visión? Fue gracias a esos aldeanos. Te dieron la sangre de Lilith. La sangre de un demonio. Y no de cualquier demonio. La hija del odio. La madre de santuario. La desterraron hace mucho. Pero este mundo es obra suya. Se profetizó que volvería. ¿Qué quiere? Ahí está el problema. Santuario siempre ha estado atrapado en el conflicto eterno entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. Tiene sus planes para nosotros. Y yo... Estoy... Corrido. Hombre, Whisper. Aún no estoy seguro. Pero hay una conexión entre nosotros. Martín la pierna mañana. ¿Qué vas a hacer? Usarla. Averiguar lo que se propone. Bien. Trabajaremos juntos. Descansa mientras puedas. Y empezaremos por Kiobasad. Si no detenemos a Lilith. Estamos condenados. Joder, habla muchísimo, tío. Me encantaría que fuera esto un poco más rápido. Mira, esto lo es cartito. Porque... A ver. Precisamente los diablos son de los que más adolecen del tema de que les falta conversación por todos lados. Vale, o sea, porque son de los juegos estos que al final es un mata-mata. Pero como estás acostumbrado a que sea un mata-mata, cuando te hablan mucho, pues como que te perturba, ¿no? O sea, que lo que estás deseando es decir, venga, vamos a destrozar cosas. Y menos conversación, que tampoco hace falta que me hables tanto. Y tengo... ¡Eh! Hostia, cuando subes de nivel, pega... Pega buena hostia, eso, ¿eh? Que la pega un viaje al suelo. Y esto de que haya minerales y plantas... Ñe, Ñe. Por favor. No me pongáis muchas cosas de estas. Vale, aplica como conmoción y cosas de esas. Creo que ahora de momento, el tema de que saque un nuevo cadáver, que es un 4% de probabilidad, que es una puta mierda, a ver si me entendéis. Pero bueno, por lo menos, de vez en cuando, debería de curar automáticamente a los bichates. O sea que no estaría mal del todo. Estoy mirando un poco por aquí, pues acaso me hubiera dejado algo. Por lo del tema este, lo de la investigación, para más que estén, nada más que para recoger mierdas de estas. Pasando. Vámonos. Avancemos. Pero, pero, me da un poco la sensación esa, ¿no? Como que, a lo mejor es ahora el principio, ¿vale? Y luego después ya de pronto esto pega un subidón que lo flipa. Pero de momento, como que, me hace falta un poco más de combate. O sea... Please, destrozar cosas. Lo de los chamanes, me acuerdo que había épocas en las que o te cargabas al chamán o no salías de ahí. Que era nada más que vengas a recibir y vengas a recibir. Pero, ahora como que es más... De momento. No lo he puesto en el nivel... En el nivel fácil, digamos. Gracias a que me lo ha dicho Whisper, no lo pongas ahí. Que eso es para mancos. Y es verdad. O sea, era el nivel básico, básico. Pero sí que es cierto que, de momento... Al menos, de momento, fácil. Me pasó también con el Diablo 3. En su día, cuando lo jugué. Que al principio, pues como que... Era muy sencillo pasártelo. Luego después ya empiezan los niveles esos de leyenda y todas las mierdas esas. Pero, a ver, a mí lo que me mola, como sabéis, son las campañas. Y entonces lo que me gusta es que durante la campaña ya me resulta un poco difícil. O sea, que no sea un puto paseo hacia adelante y simplemente apretar un botón. Y de momento está siendo un poco... Diversión, en ese sentido. ¿Qué es esta estatura? El ángel Inarius. Seguro que has escuchado a la Catedral de la Luz hablar de su sagrado padre. Es real. Un ángel que camina entre nosotros. Y cuando se entere de que Lilith ha vuelto, correrá la sangre. Son enemigos ancestrales. ¿Cómo se llamaba? Subirán al mundo entero en su batalla. A no ser que podamos detenerla. ¿El ángel? ¿Cómo se llama el colega este? No nos demoremos. Kiovasat está ahí delante. Hostia, había... El ángel este, el típico que salía con lo de Diablo que tenía así como... Como eché entre rabos en forma de alas. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba ese? No era Samael, era otra cosa. Tirael. Tirael, coño, que no me salía el nombre. ¿El ángel al que se refiere en el padre de Inarius es Tirael? ¿O es el otro que era como la especie de sargento, ese rollo raro que salía en la expansión del Diablo 3? Del Soul Reaper. Es que no lo sé. Vale, otro puntito. Tu daño tiene hasta un 4% de crear otro cadáver. Vamos a ir cogiendo otra habilidad, ¿vale? Un espectro tuyo carga hacia delante, ataca con su guadaña, esa mola. Lanzas una peste concentrada que inflige 18 de daño y deja atrás de sí una zona ultrajada que inflige 48 de daño. Este para huir puede estar bien. Voy a poner esta. Y con eso ya llegamos hasta estas habilidades, con lo que ahora podemos abrir algo por ahí. Me comentaron lo del tema de que si le dábamos con el rollo del segundo botón me podría quitar alguna de estas. Que me he dejado algunas por aquí porque, bueno, que tengan más daño y todo eso me apetece. Inarius, tatatatata, y dejar que os devuelva la fuerza. Vale, bueno. Mensajes y cosas de esas que ahora mismo me da un poco igual. Quiero ver juegos simplemente, o sea, me apetece avanzar. Ya sabéis que me gusta normalmente leerme todo. O sea, porque me gusta leerme todo, pero no cuando estoy en modo como hoy. Que simplemente me apetece ver un poquito el juego y ya está. Y luego después ya en todo caso pues empezar una campaña breve de cero. Hostia, la armadura del pavo este está guapísima, ¿eh? O sea, ojo. Le pones un penacho aquí y... Está tan fuerte el cole. Vale, de todo esto nada en principio. Con un bicho de estos, pero en pequeñito según el que le han arreado la cabeza al otro. ¿Será un símbolo de la luz? Es que no me acordaría los símbolos de diablo y todo eso. Hace ya demasiado tiempo. Y aquí hay un señor rezando. Vale, esto debe ser como el símbolo de los seguidores de la orden, de la luz y todo eso. Debes realizar un ritual de purificación para entrar en Kyobasad. Es un gesto inútil, pero hay gente que se consuela con ello. A ver, se oye un puto negronante. Entenderme. Correcto. Coge un trozo de madera de cedro sagrada del sagrario e inscribe en ella el pecado que te atormenta. Ah, y tengo que escribir aquí que mierda. Vale. El pecado que te atormenta. Miedo, ira, orgullo o codicia. ¿Esto afecta en algo? No sé si esto afectará en algo para luego después el resto. Como si fuera como una especie de penalización para cuando esté dentro el tipo de enemigo. Me imagino que no, ¿no? Codicia. Codicia. Ahora lo puede estar ahí adentro. Es que no sé si afecta en algo. Pero el mismo no tiene un capullo que ver. Que puede ser. O sea, sería lo habitual. Para que no me vamos a engañar, pero vamos a verlo. Bien. Te sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros. O no. Bienvenido a Kyobasad. A ver. Que necesito comprobar una cosa. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Para ver lo del tema este. Vale. Hecho. Sigamos. Esto es que, por lo que he visto, puedes meter un montonazo... O sea, que a ver, ¿quién han metido? Mejor dicho, un montonazo de lore al juego. Lo cual está genial. Porque todo ese tipo de cosas luego después al final acaba dando lugar a que escriban libros. Y que escriban libros a mí me viene de puta madre. Ciudad. Más que nada porque sabéis que me gusta mucho el tema de leer todo esto. O sea, ponen cualquier cosa seguido de gula. Parece ser. El hombre pálido es uno que es el que se supone que levanta a Lidia. Vale. Correcto. Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene. Dile que yo te envío. Correcto. Inarius es el otro... ¿Este no era como el jefe de Tirael? Es que me suena muchísimo. Hace mucho que no me leo los libros esos, ni los cómics, ni nada de nada. Pero... Lordosis, ojos vidriosos. Vale. Por aquí por lo que veo es rollo mercado y cosas por el estilo. ¿Con quién hay que hablar para venderle cosas? O es que todo es... Ah, vale, vale, vale. Hostia. Me sale el mercader. O sea, está aquí. Es eso. Esto es curioso, ¿eh? Sale ahí como una cosica. ¿Veis que se ilumina? Pero yo creo que es que de momento no me dejan todavía interactuar con eso. Puede ser, ¿no? Vale. Aparecen. Porque aparecen, pero creo que todavía no me dejan interactuar con la mayoría de estas cosas. Hasta que no... Hasta que no vaya completando lo de la parte esta de las misiones. Entiendo. No lo sé. Vamos a comerciar. Voy a venderle toda esta mierda porque es que llevo el inventario que da puto asco para no perder la costumbre. Vale. Todos estos son ventas, ¿no? Directamente. Vender, vender. Bueno, ahí me he dado un más uno. Para que no me vas a engañar. No sé si todo esto se podrá optimizar poniendo cualquier otra historia. Lo típico de que en lugar de venderlo que lo conviertas en objetos y cosas por el estilo, ¿vale? No lo sé. Pero bueno. ¿Vale? Pero de momento lo voy a vender todo. Porque puedo. Y la darga esta no voy a utilizar de momento escudo. Tú vas para adelante matando. Pues igual que yo, entonces. A ver. Yo la idea que tengo es esa. En cuanto me dejen, empezar a ir simplemente hacia adelante reventando cosas. Pero como de momento no me dejan, pues hay que pasarse todos los putos tutoriales. ¿Qué le vamos a hacer? Si quieres su arma, tendrás que pagar por ella. Lo que sí que espero que no pase, porque el... ¿Qué hay que pagar? Por el arma de... Es esta, ¿no? Venga, comprada. Espera. El viejo también me vendió esto. Dijo que no lo necesitaba, pero... Me parece que querrá recuperarlo de todas formas. Es gratis. Ah, es gratis. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué es gratis? No veo el objeto. A ver. Espero que pase como le pasaba al Diablo 3. Que cogía súper rápido lo del tema de la velocidad para poder jugar y tal. Aquí me da un poco la sensación de que esto va a ir más lentito. No sé. Túnica de transeúntes... Nada. Pues... Ah, espérate. El objeto es este, ¿no? El amuleto extraño. Vale, perfecto. Ya está. Recogido. Usa C para ver en el inventario. ¿Qué aparece? ¿Como objetos únicos de estos o algo así? Un amuleto antiguo, diseño único. Parece que tiene años de uso. Puede que como símbolo de un cargo. Vale, perfecto. Ya está. Entreguemos. Pues lo siento, ¿no? También me dio este amuleto. ¿Qué es? La marca de los horadrim. Ah, es un horadrim. Un antima orden de eruditos y magos. Raro que no fuera un horadrim, ¿no? Dedicados a defender santuario de los demonios. En estos tiempos somos muy pocos. Hay otro horadrim, Donan. Lo que sabe sobre demonios solo es equiparable a su arrogancia. Como siga subiendo el plano de la cámara, vamos a aparecer allí directamente con Lilith, ¿eh? Parece que podría ayudarnos. Mmm. Deberías buscarlo en Scotsland. Y no te olvides de la catedral. Te estarán esperando y podrían acabar siendo aliados. ¿No vienes conmigo? Voy a las estepas adustas a averiguar quién es el hombre pálido. Reúnete conmigo cuando puedas. Ten cuidado. Tus lazos con Lilith. Tus visiones. Eres la clave para encontrarla y detener lo que esté planeando. Vamos, León. Que habléis muy lentos. A veces nuestros caminos están destinados a cruzarse, solo que no lo sabemos. Sea por accidente o por obra del destino, no está en nuestra mano hacer nada. El caminante perdido en la tormenta, alimentado con la sangre de Lilith, salvado por un monje solitario. No sé por qué me da que vamos a tener que matar bichos de estos. ¡Vamos, quiero matar cosas! Pero por aquel entonces creía que podía proteger a la humanidad de la hija del odio. Su conexión con el caminante me daba esperanzas. Imagina. Venga. Ya está disponible la opción de saltarse la campaña en selección de personajes. Bastante bien. O sea, es como que ya he hecho el tutorial y ahora ya puedo hacer cosas, ¿no? Vale. Me han dado tres misiones, ¿no? Una, dos y tres. Vale. Pues entonces vamos a hacer la de Kiyobasat. Lo primero de todo. Estas azules son las diarias, por un casual. Vale, entiendo que son como las diarias. Bueno, se me acaba de meter esta señora en el pecho. Lo cual es incómodo. Vale, vamos a ir a lo de los caminos estos porque parece que las dos misiones están en el mismo sitio. Por lo que aparece en el mapa, que aparece ahí como una especie de circulito y luego después ya el rombo azul. Así que vamos a ver. Lo de los bosses estos. Vale, perfecto. Y ya estaría. Vale. Bastante interesante lo de la habilidad. No lo había utilizado hasta ahora. Este que no le hago ni mierda, ¿no? A ver. Este es inmune. Hay que matar... A lo mejor es que hay que matar todo lo que hay alrededor para que no se pueda alimentar o algo por el destino. No sé. Acabamos. No sé muy bien qué es el rollo ese de... De esta señora. O sea... En el sentido de que no sé qué es lo que hay que hacer. No sé si tengo que matar a esta gente de lo de los magos. O es simplemente como que hay que hacerlo aquí en este área. Alguna cosa por el estilo, no lo sé. No tengo ni idea. Pero lo que sí... ¿No has completado un evento o algo? Ah, vale. Perfecto. Vale. Son como eventos del mundo, ¿no? Esto. Entiendo. Algo así. Arco en radiante. 20 óvulos murmurantes. Que me imagino que eso servirá luego después como moneda de X. Vale. Ok. No ha estado mal. Ha sido sencillito, ¿no? Tampoco... Esto se podía dar efectivamente. Digo, con el alto, con algo, se tenía que poder poner el... Vale. La misión la tengo ahí. Por lo que me he adelantado. Bueno, no pasa nada. Ahora lo miramos. Vale. Yo ya podía coger cosas nuevas por aquí. Dominio a los guerreros esqueléticos. Aumenta un 15% el daño y la vida a los guerreros. Hay que subir esto. Vale. O sea... ¿Tengo otro punto? No. Tengo más puntos. Eso hay que subirlo. Porque los guerreros esqueléticos al final van a ser los que me van a hacer la pantalla. Y van a ser los que me van a servir para... Librarme. Vale. Por aquí me imagino que estará la diaria. Porque aparece como marcada esta zona. Vale. 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 Y... Vale. Perfecto. ¿Cómo está el audio? Si lo estáis viendo alguno. Que me preocupa un poco sobre todo los combates. Porque mientras que están hablando, como al final en las cinemáticas, la voz en la que es... Entre comillas me... Me resulta más normal que haya menos ruido. Pero cuando se genera así como esto... Que hay una zona en la que hay que matar más... Oye, eh... ¿Me cayó cosa? ¿Que me puedo poner? ¿No? Ah, sí. La tónica está. Sí, bastante bien. Interesante. Y una Claymore nueva. Y las botas también. Vale. Estupendo. Renovación del vestuario. Me parece oportuno. Vale. Esto deja como... O sea, yo pensaba que iba a ser la habilidad esa... Como que dejaba un rastro detrás de mí. Pero realmente lo que hace es que deja una zona manchada en el suelo. Que si la tiras más o menos que te pilles cerca de donde están al resto de enemigos... Pues guay. Porque donde hagan melee... Les hace pupa a todos al mismo tiempo. Pero si no te pillan una zona de esas... Se queda por ahí como fuera. En un sitio donde no pinta nada. Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? Interactuar. Osas provocar ir a destino. Vale. Pero... ¿Hay que hacer algo aquí? No lo sé. Lo que sí que aparece aquí es la diaria, ¿no? Vale. El monje. Vale. Habla con el mejor. Así es. Mi escolta se tornó contra mí. E intentó asfixiarme. Lo único que pude hacer antes de perder la conciencia fue... Cruzar el acantilado. Bien hecho. Necesito volver a Kiobasat y solicitar una escolta de caballeros. Por favor, llévale la reclamación del diezmo al Lord Mercader Talgum. O sea, ¿me quedo yo la pasta o cómo va esto? Eso me da rabia porque no sé si hay que poner algo en el altar ese. Es que no lo sé. Se me escapa. ¡Pum! Vale. Eso hace bien de pupa. Si lo tiras justo donde estén todos los... ¡Uy! Coño. Es otro jugador. ¡Oh, la puta! Eso es tomado. Si lo tiras justo donde esté la peña... ¡Adiós! Me ha pegado un hostiazo eso, pero... Pero bien, ¿eh? ¿No me cura esto? Vale, no. Me cura solamente a los pichos. ¡Puesad! ¡Ot! Cuidado, muchos han muerto en el cañón. Algunos dicen que acechan vampiros entre sus sombras. Aquí no sé si me estoy alejando ya mucho. Vamos a tirar un poquillo para adelante porque... Hay por ahí un teleport. Que al final siempre pasa lo mismo. Que vas tirando para adelante hasta que encuentres un teleport. Ahora lo que parece que han puesto más... Son como asentamientos, ¿no? En estas ciudades. Lo cual está guay. Vale. Transporte de menestad desbloqueado. El mapa sí que parece que es como común, ¿no? De una partida a otra. O sea, aunque vayas haciendo varios personajes... Como convertir se mantiene. La misión extorsionó a cambio de protección. Ha acampado en algún lugar cercano al paso del noroeste. Recupera las gemas que robó y te devolveré el favor con creces. Ok. Pues otra misión. Fui ya cerca. La misión esa. Ah, ¿es el mismo sitio? ¿O no? Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. Es el mismo sitio, ¿no? ¿O es aquí? No, es aquí. ¿Dónde hay que ir? Para esa. Ok. Bueno, vamos a mirar por aquí un poco. Por investigar un poco más. Me he mirado todo el tema este. Esto será para poder comprar monturas, ¿no? Que ahora había monturas aquí. Pega. Se me queda como un poquito labiato. Disculpadme. Temática de tienda reservar. Por hacer el moteado. Me he quedado con el moteado. ¿Cuánto vale esto? ¿Tengo dinero? Pero no tengo caballo, ¿no? Comerciante. Ah, vale. O sea, este es el que tengo supuestamente en el establo. Vale, 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 vale. Porque lo del establo, de nuevo, me imagino que será común a toda la cuenta. Entonces me aparecen los otros que tiene mi colega. Nada. No voy a hurgar ahí. Vale. Cuántate piel. Aquí hay como otro evento de estos, ¿no? Es una descarreda. Sí. Creo que tu criatura está aquí. Vale. Es una especie de evento de estos de protección. Que lo que vamos a hacer va a ser soltar mierda por el suelo y ya está. Y así lo que vaya viniendo se va encontrando la porquería. Y ya está. ¿Dónde estás? Eh, a ver, amiga. Ah, ahora vamos a otro, ¿no? Vale, vale. O sea, es como un alma de estas descarreas que está buscando al... al bicho que sea. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Que vayan apareciendo así ya más... más enemigos y más cosas. Para que se vaya haciendo un poquito más complejo. ¡Pum! ¡Pum! Vale. El capitán este se ha manchillado. A ver si lo pillamos bien. ¿Lo hemos pillado bien? Vamos a hacer un poquito para atrás. Vamos por aquí. Vale. Otro paréntesis más. Y ya salió. Vale. Este evento por lo menos se ha puesto un poquito más tenso. Me gusta. Ahora me imagino que tendrá que salir algún otro boss o alguna otra cosa de salir. A ver, ¿cuántos fletos me saltan? Vale, ya estaría. Evento finalizado. Estos los eventos... Ya me gustaba cuando lo hacían con el tema de los cofres y todo eso. Pero oye, parece que le han metido como una temática un poquito diferente porque han puesto el rollo ese de que sea como más rollo historia, ¿no? O sea, como que estás ayudando a alguien o alguna historia por el estilo. 90 DPS, 90 DPS. O sea, lo que me cambia aquí es el... Las habilidades. Más dos de vida al matar. Guadaña sabia, pero del tirón. Lo que pasa es que la otra me daba 10% de daño a... O sea, para la base. Pero bueno. Me va a servir. Vale, por aquí... Lo he visto antes que había como... Como un cofre o algo por el estilo. Lo he visto antes en el mapa. O sea que... Vamos a subir. A ver qué encontramos. Vale. Lo del tema de tener alguna habilidad de... De... Vampirismo. Es bien. O sea, en general, es bien en este juego. Mola. Ciudad prohibida. Mazmorra nivel 8. Puedo. Soy de nivel 8. O sea, que vamos para adentro, pero de cabeza. A ver qué tenemos aquí. Los personajes en sigilo no pueden ser objetivos directos de los ataques, pero el siglo se interrumpirá. Si sufren daño accidental o atacan. No voy a utilizar sigilo en mi puta vida. Ok. Vale. Esto empieza bien. Este rollete me gusta. Muy... Se parece a lo del tema de... Del... Joder, yo lo iré. Del Resident Evil. Cuando salían... De la cabeza. En el que era como en España. Que eso es el rollete. Vale. Otras mazmorras... Eh... Vamos. Otras mazmorras no. La primera... Me la hice un poco... A la me cago en 10. O sea... Tirando pa'lante simplemente a completar rápido el tuto. Entonces, vamos a ver si esta la puedo mirar un poquito más. Por si acaso... Miramos alguna cosita interesante. Arco poco común. ¿Puedes llevar arcos a este señor? No... No. Ya hacía yo. Ok. Tengo 4... Tengo 4. Se regeneren un poquito y ya está. Más uno de polvo sepulcral Vale, el tótem este hay que destruirlo, ¿verdad? Correcto Vale Esto de los tótem Estaba aquí En Diablo antes O es una cosa un poco... No lo sé No recuerdo lo de los tótem Que lo mismo sí que estaban, pero bueno Esto podría ser la última vez que escriba Los caballeros penitentes han caído Me oculté y escuché sus gritos Mientras las criaturas los desgarraban y devoraban No quería acabar como los demás Como una simple mancha de sangre en el suelo Los muros de la ciudad que nos protegían Nos han encerrado con ellos Rezo porque... Adiós De mi cobardía Ya no se escuchan sonidos O que intentar escapar Vale Lo voy dejando un poco que hablen Que nos vayan contando historia y todo eso Pero realmente me da un poco igual Vale Cuidado con esto Que esto tiene pinta de... De señor que hace pupa, ¿eh? A ver que lo vamos a reventar Pero en cero coma Pero... Vale, una sangre potente Para mejorar Debloquear Sangre potente En la temporada de sangre Demasiada información Me estoy perdiendo un poco Vale, vamos a ponernos esto Esta todavía me mejora Más O sea que... Pa' adentro Pa' adentro Vale Que vayamos teniendo un poco de defensa Porque es que... Me da miedo El tema de la cantidad de golpes Que me pueda llevar Vale, creo que ya tengo todos Más que nada porque No sé hasta dónde puedo Tragar daño, ¿sabéis? O sea, el rollo este de Cuando estás empezando Que como estás en el tuto Y estás tirando para adelante De pronto te llegan cuatro pavos Te empiezan a pegar por dos lados Y dices Hostia, espérate que me acaban de fundir Tengo dos puntos de habilidad O sea que vamos a empezar a subir ya Vale Regeneramos un poquito Bastante bien Y fuera Vale, perfecto Vamos a mirarlo en los dos puntitos Porque quería subirle un poquito El daño a estos Que creo que le voy a subir los tres puntos Y ahora vamos viendo otras Te expresas en forma de bruma sangrienta Vale, esto es como una especie para escaparte, ¿no? Explosión de cadáveres Detonas un cadáver para infligir 52 de daño Esto puede estar guapo El problema que tengo Es que como los utilizo Para regenerar Para hacer cadáveres Me da un poco de miedo Que se me olvide Y desentierras una prisión de huesos Con 31 de vida Que rodea la zona seleccionada Vale, o sea Como para crearte una especie de escudo Lo entiendo No sé si me convence mucho Los dos puntitos esos Para mejorar los esqueletos Sí Porque necesito que los esqueletos Vayan Vayan fundiendo Básicamente Que me vayan haciendo la pantalla Vale Esto es una mano, ¿verdad? Sí Interesante Vamos por aquí detrás A ver qué tenemos Esto me lo podía poner un poquito más arriba ¿Verdad? Ahí No sé No se queda en medio, ¿no? Correcto Vale, por aquí está todo visto en principio Así que Seguimos Lo del tema de que abras una urna De pronto te salga un pavo de dentro Es una cosa que no lo termino de ver Pero sí que es cierto que me resulta llamativo Para Para el tema de serie Cuando ha aparecido una especie de miniboss y todo eso O sea Está guay Pero que salga de una urna Es un poquito Curioso Cuanto menos Vale Hay más bichos con habilidades especiales, ¿no? Atraviesa A los enemigos Vale Te moriste Ahí está Boom 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 Soy un rayo Soy Iberdrola Ahora mismo Apartado Vale Para ayudar a este rencoroso Vamos a pegarle ahí un poco de estopa A tu casa A ver No te vayas a mordo De amigo Necesitamos combatir aquí Gracias Arco poco común No me sirve para nada Vamos a sacar esqueletoides Me curo Más esqueletos Más esqueletos Por favor Esqueletos Vale Guanteletes Me mejoran Por favor Adentro Eso me mejoraba Las botas Más tres A todas las estadísticas Tírales Me parece Me parece perfecto Las estadísticas Han dejado solamente esto Vale Pero tienes como unas estadísticas avanzadas ¿No? Ya con porcentaje Lo típico Que se les va la puta cabeza poniéndote estadísticas Tío Demasiada información Me mola lo de que hagan una versión como simplificada y tal Porque Así no te No sé Como que Juegas Pero juegas más Más arcade Por decirlo de alguna forma No tan rayado de Oye Espérate Que me quedo ahí De Hay 15.000 cosas Venga Vamos a mirar A ver Como mejor O esto Tal Que eso Me imagino que luego después Más adelante Cuando ya Tienes el personaje De nivel leyenda 250 Pues me imagino que empezarás a mirar esas historias Pero ahora de momento Como que me dan un poco igual Esqueletos Por favor Trabajen Es que siempre El Negromante me parece un personaje que es Venga Trabajen por mí Es la esclavitud de ese personaje Maravilloso Vale Por aquí esto está sin investigar Así que vamos a dar una vueltecilla Es que Es como que Toda la parte de De Mabag Que ya se ha mirado Con otra cuenta Que te aparezca ya vista No me mola mucho La verdad Esqueletos Esqueletos everywhere Barra rudimentaria Vale Duramos un poquito Vale Sigamos ¿Y esto? Expositor de armas Pero eso Ha surgido de la nada ¿No? Eso no estaba ¡Pum! ¡Pum! Vale Se me olvida muchísimo Utilizar el dash No tengo No tengo costumbre Utilizarlo Porque no No estoy acostumbrado A tener un dash En En diablo Y Me parece súper Necesario Que me acostumbre A utilizarlo Saltan el nefeleto ¿Perdad? ¿Estamos todos? ¡Pum! Muerto ¿Y este señor? ¿Hola? ¿Y este señor? ¿De dónde coño ha salido? ¿Y esto será alguna misión o algo? ¡Pum! Te morí Te Me resulta un poco extraño Que esté ahí Y esté como sin hacer nada Antes del forastero A ver No No Eh No O sea Podría ser Por lo del tema De la inteligencia Pero No No lo voy a utilizar Ok Venga Luchemos Vale A ver Es muy típico Evidentemente Lo del tema De que las misiones Eh O la mayoría De las misiones Que nos aparezcan Sean de estas De Quédate en un sitio Y resiste ¿No? O sea Pero sí que es cierto Que ya he visto Tres de estas Y Me gustaría que hubiera Un poquito más de variedad O me está empezando A resultar un poquito Necesario Variedad En este tipo de misiones Porque la de La de la otra señora Eh La que estaba buscando Como a A Su Su animal Muerto O lo que coño Fuera eso Eh Me ha resultado Interesante Pero Era esto mismo O sea Variedad Por favor Vale Me he quedado Estoy Conmocionado Sí hombre Todo lo que sea Que me vaya regalando A mí Ok A ver ¿Qué más tenemos? Orororom Y aquí un puto oso Ok Vale Esto No es Eso es el social Esto A ver Nada interesante Me va a hacer falta Hueco Me está preocupando Un poquito El tema ese Vale Pues esta Misión De rescate Está Y el pavo Que había aquí Ya no está O sea Que entiendo Que pertenecería A esa misión Entiendo Muerto Vale Necesitaría Que mi ataque base Quitara un poco más Porque al final Soy el que voy clicando Y Cuidado ¿Veis? No No me acuerdo Tío Darle al Al espacio Vale Cuidado Vale 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 Recuperación De peña Y este Que es un elite Cuidado Con los elites Que surgen Muchos Y me estoy viendo Que me están pegando Una estúpida Pero bastante generosa A ver Recuperados ¿Cuántos tengo? Vale Ya está Que se regeneren Un poquito Los esqueletos Que las viene bien Vale Por aquí Vamos por abajo Vamos a intentar recorrer Toda la mazmorra Uf Aquí sale algo De un boss Vale Vale Limpiamos Limpieza hecha Vale Limpieza hecha Completos Vale Cuidado con Las mierdas Estas Ahí A ver Carpo Que tiene el nombre De agente De la cista Muerto Vale Y vale Perfecto Ya está Ok Vale Vamos a gastar Una de estas Listo Está Está guay Lo del tema Este Que vayan saliendo Como más Minibosses ¿No? De lo Vale Vale Por fin La Claymore Esta Lo que no sé Estos son Menos de daño Lo que pasa Que no sé Hasta qué punto Me mejora más La otra No 41 de fuerza Ojo A ver Estadísticas Daño 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 Y ese Daño 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 Me quedo con eso Y ahora Evidentemente Cuando estás con la campaña No es el momento De optimizar Un capullo O sea Es más De tirar Hacia adelante Porque vas a estar Renovando El El inventario Cada dos por tres Como es normal Vale, ahí tenemos un cocte Que está un poquito oculto Pero hay un cocte Vale Uf, el necrófago ese Ojo ahí Un poquito, eh Me ha pegado un poco Vale, gara rudimentaria Son un poco locuras estos juegos Para... Yo siempre lo he pensado Cuando subía el Draken y todo eso Pero tiene que ser un poco locura Para verlos, ¿no? Porque al final Yo de alguna forma Sé lo que estoy haciendo Pero el que lo está viendo No ve nada más que Bichos morir en pantalla, ¿no? No sé Pero bueno A ver que tiene su gracia, ¿no? Si no, bien, tróndean Seis tirando streaming De este tipo de juego Pero me imagino que Como no Como en este es todo el rato Dando un poco de chapa Y simplemente te pongas a matar Con el mata-mata Tiene que ser un poco muerte, ¿no? Un streaming así Creo yo Ah, vale Esto está Uf, tío Mira, mira la lamprea esta Qué puto asco Ok Vale, todo esto está Vale Eh, ¿me aparecen mapas solamente aquí? Vale, perfecto Por aquí se me ha quedado esto sin ver Vamos a ir Es que quiero verla entera, ¿vale? Por si acaso me dejo algo Vale, tengo para subir un nivel De estas habilidades de aquí No me ha gustado ninguna Y lo que no sé Si yo subo una habilidad aquí ¿Me sumarán aquellas? No lo sé Vamos a ver Eh... De esta De la de descomponer Vamos a subir un poquito más Y... Sí, sí que suma Vale, perfecto Para que pegue un poquito más Con el... Con el ataque básico Porque se me hace un poquito Ya flojo Al principio está muy bien Pero ya conforme vas avanzando Va haciéndose un poquito más Cada vez más flojo Vale, esto ya lo he utilizado Y necesito evidentemente Que el ataque básico Pues pegue bastante Como es normal Vale Y el ataque ese de peste También lo tendría que subir Pega muchísimo, eh O sea, ahora mismo El ataque de peste Ya de por sí Ya... Ya tupe que lo flipa Pero... Habría que subirlo un poquito más Vale Y... Ya estamos en esta zona Por lo que entiendo Que se acaba... En esta zona habrá como Otro combatito Así un poquito más Pero vamos Que ya está Lo de la subida de nivel Me encanta Eso hay que pegar Ahí el zurriegace Se carga todo el mundo Me parece estupendo Vale, pues ya está Esto era una zonita Sin más Llegamos esto Y nos vamos Imagino que como todo El tema de subir leyenda O sea, subir leyenda Perdón Subir nivel Vendrá bien para Para poder llegar Cuanto antes Al... Al final del juego Porque si te dedicas Solamente a avanzar Y no a subir nivel Me imagino que luego después Te costará más Entiendo Lo del tema De que no esté El mapa este El superpuesto De toda la vida ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso me... Me raya un poco Porque será que no... No hemos utilizado A veces ese... Ese mapa Me cago en la leche De momento Lo que he visto Me está gustando Me está gustando bastante Tiene buena pinta A ver Los putos escenarios Y todo eso Ya sabemos lo que es diablo O sea... Ah, mira El boss Vamos para atrás Vale Por generaciones Y a The Way Vale Necesito sacar Esteletos Así que Por favor Esteletos Vamos a cargarnos esto Lo generamos Lo generamos Y vamos otra Con la anterior Vale Fácil Sentir Y he tratado La familia Uff Le han dado una cosa Que puede estar interesante Vale A ver El podón este Hostia Pierdo daño Increíble Más 2 de vida Al matar O sea Todo eso es bien Pero lo otro es mal El folio mine Vale, vale, vale Me mola Botas del forastero Estas me mejoran Así que para adentro Esto me mejora Así que para adentro Y... Me debería llevar La espada simple Así que esto lo voy a tirar Esto me lo llevo Y dinero Vale Fácil Fácil La mazmorrita Vale Y si yo ahora Quiero salir de aquí Tengo que darme Todo la vuelta Ha sido facilito Hombre Ha sido facilito Esta está bien Eh... No hay Tomos de estos Ya para Para volver Y cosas por el estilo ¿Qué es esto? Libro de los muertos Guerreros esqueléticos Sube de nivel Para desbloquear Más tipos de espirro Y dificultades Vale Puedes resucitar Un guerrero Más Y esto tío No tengo ni puta idea De que es Ahora se supone Que puedo llevar Cinco Tres Cuatro No El quinto No me deja Pues no sé Qué coño Era eso Ok Vale Teletransporte Vamos a la ciudad Y vemos cosas Revenant Souls Muy buenas noches Primero interrumpieron En el chat Dios santo El Twitch Está a tope hoy Como se nota Que es el primer día Madre mía Y que hace 1500 años Que no hago Ni directo Ni nada Lo de la OZ Está mola Tiene buena pinta Es como un O sea Tiene ese rollo De OZ Pero al mismo tiempo Se parece a un copés De esos egipcios Tiene ese rollete Está chulo Vale Aquí tenemos otra diaria Cuidado Vale Voy a ver si puedo saltar A esta mierda Porque es que Tengo Tengo demasiadas cosas En ti Vamos a ver No la ves El proveedor este De curiosidades Es que está dentro De alguna casa O algo así O sea Hay que entrar por aquí A lo mejor Vale Correcto Y hacia allá Vale Entonces este es el proveedor De curiosidades No te voy a comprar Nada de todo esto No se puede vender objetos Vale Pues no me sirves Para nada Vale Vamos a ver esto De aquí Ah Y tenemos alijo También Ok Vale El alijo Lo que me llama un poco La atención Es que no No es como el alijo O sea No tiene cosas Como pasaba antes No sé ¿Has por hacerte un hechicero Te lo recomiendo No lo he probado Pero porque No he probado todavía Nada del juego O sea Me explico Es mi primera intervención Con Diablo Me lo ha dejado un colega Para que lo probara un poco Y me he creado Un negro amante Porque creo que era lo más sencillo Así para Para coger y empezar Entonces No he probado nada Me gustaría probar Todos los personajes Vale O sea De hecho Me tengo que pillar el juego Pero es que no lo he comprado todavía Entonces Lo estoy probando un poco También por el tema Y que no sabía cómo iba a ser Como habían cambiado Algunas cosillas del juego En el sentido de que Ahora ya no No es como El rollo solamente de campaña Y luego después ya Lo que eran las temporadas Sino que lo han hecho Un poco más Mundo abierto Quería ver Hasta qué punto Interesaba el tema ese Porque yo solamente Me iba a pasar la campaña Ya sabéis Como juego normalmente Este tipo de juegos Este tiene otra misión La voy a coger Simplemente Entonces Como el último que me hice Fue un mago Pues no me quería hacer en esta Mago He querido probar con otra cosa Que a ver si me entendéis Que pasa de un mago A un hechicero O sea A un negromante El cambio ha sido minúsculo Pero bueno A ellos le subirá la moral Y yo conservaré Mi reputación de hueso Yo me ocupo Yo me ocupo Venga, sí Que escucho demasiado Las conversaciones Y realmente Es que estas conversaciones No aportan absolutamente nada Aquí me sale algo Arriba ese espíritu Victoria a la milicia Que entrena Que tengo que aplaudirles O algo Hay algo más Aparte de esto O sea Me siento aquí Y les aplaudo Esa es mi forma de No, ¿verdad? Estaría guapo Les animo De ahí sentado Me imagino que habrá que hacer Alguna interacción O algo Y justo Esta va a ser la única quest En la que van a poner algo de eso Y no le he mirado A ver Tengo para subirme Otra más Que me la voy a subir ahí Y Cada vez que asestas un Ah, vale, vale Espérate, espérate Claro He activado esta O sea Esto es como cuando Cuando teníamos lo de las habilidades Que tenías que marcar Cuál era la que quería Hacer las tres, ¿verdad? Y ahora mismo Lo tengo puesto en esta Cada vez que asesta Un golpe crítico El siguiente ataque A tus guerreros A tus remuneradores También asesta Un golpe crítico Vale Dale a la E Vale, voy Un segundito Un 5% Pero no puedo resultar No, eso no me interesa Y este de defensores Esto todavía no puedo activarle nada, ¿no? Vale A ver Le damos a la E Ah, vale Con esto Invitar a comerciar Y esto me imagino que habrá Hola Saludos Está guapo Están ahí dándolo todo Y yo Hola A ver Por aquí Ánimo Impresionante Dios Cómo le doy ánimos Cuenta cómo que le das Sí, ya cuenta Cómo que les he dado ánimos Les he dado unos ánimos Un poquito flojos Y animado a los reclutas Solo espero que no se acostumbren El ánimo O sea Ahora mismo hay alguno Que se está intentando clavar En el pecho La espada Directamente De los putos ánimos Que le he dado De hostia Es que me siento tan animado Que voy a ver si me corto las venas Gracias Eh, venga Esto es para la continuación ya de la misión De la principal, ¿vale? Porque me lia un poco con la secundaria Vamos a ver si le damos aquí Personaliza Si es que no es mi cuenta, tío Entonces no quiero tampoco Toquetear muchas cosas Pero la luz del padre Se puede alcanzar Con penitencia y fe Caminad en la luz Venga Reverenda, por favor Hay que estar alerta Contra el pecado, hermano Sí, reverenda madre Que la luz de Inarius Incinere la maldad Que la luz de Inarius Incinere la maldad Que la rectitud Abrase la corrupción Y el pecado Libérate de la oscuridad Pues solo debe quedar luz Es que estoy casi seguro Que Inarius era malo Libérate de la oscuridad Pues solo debe quedar luz En el Reaper Souls No era el malo ¿Es la persona de Neves? Sí, reverenda madre ¿No te acompañaba el Lord? Me dijo que siguiera sin él Confiar en ese anciano Ha sido un error ¿Qué puede haber Que tenga más trascendencia? Lilith Son traperos Tienen la cara tatuada Lo sabes Esta gente canta trap Seguro Uno de nuestros caballeros Nos ha informado De un avistamiento En Valle Galerna La descripción del demonio Es muy similar A la de Neves Si viajaras a Jelesna Y estudiaras La situación allí Tendrías la gratitud De la Catedral De la Luz Había pensado En enviar a Loraz Pero no Vuelve a fallar En su deber Se cumplirá La voluntad De Inarius Con O sin Loraz Si que es cierto Que en comparación No sé A ver Los que habéis jugado A los otros Diablo Cuando jugabas En Diablo 2 Los Soradrim Parecían ahí Un poco como que Venían a Ayudarte De alguna manera O sea Era ahí un Rollete Como que Prácticamente estabas hablando Con una hermandad De gente De la luz De tal De no sé qué O sea Antiguos pensadores Y creadores Y tal Tenía como ese rollete En el Diablo 3 Los Soradrim Seguían estando ahí Pero era ya Un poco como que Le habían quitado Un poco de peso Por decirlo de alguna forma O sea Seguía saliendo El de Carcaín Y toda la historia Pero ya le habían quitado Un poco de peso Y ahora mismo Me da un poco la sensación Como que Esta gente de la luz Son malos No sé por qué O sea Pero desde el puto Primer momento Me da un poco Mal rollo Vale Voy a venir por aquí Por si acaso Alguna otra cosilla Aún nada Hemos enviado Un sacerdote Con una escolta Informaré Cuando encontremos algo Tiene que haber Un huevo de cosas De lore En el juego Casi seguro O sea De cosas de O sea No ahora mismo Aquí no hay un capullo Pero me entendéis O sea Que si te pierdes Un poco por las ciudades Y empiezas a hablar Con la peña Y todo eso Tiene que haber Un montonazo de cosas Que te van explicando Mierdecillas Como les pasa A estos juegos Que De pronto Mira ves Por aquí Interactuas con el pavo este Seguro que te cuenta su vida De por qué está aquí Y qué es lo que ha hecho La hermandad por él O alguna historia de esas Lo que pasa es que No me voy a entretener Mira otro por aquí Omitri Ha salido de Ucrania El caso es que Casi seguro Que hay un montonazo De cosas esas Pero no las voy a hacer Porque evidentemente Vamos a ver si vemos juego Pero Cosa interesante seguro Esto Está cerrado Porque está cerrado Zona de entrenamiento Paso No me voy a entrenar Estatua de nivel Del mundo Ah Vale Este es el nivel Que tengo El de veterano Vale 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 Ok O sea La primera vez Te lo tienes que pasar En fácil Lo entiendo O sea En nivel Es súper sencillo esto Venga Que va a ocurrir Sacerdote Soy un negromante Lo ha contado Yosef Me ha hablado De Nevesk De la sangre Y de tu visión ¿Crees que te has salvado? No puedo saltarme Las conversaciones Necio La sangre De los demonios Está viva Te devorará Por dentro Hasta que Todo lo que quede Sea ella Recordemos que me violaron Al principio De Del Del juego Y me metieron Cosas en la boca Vale Hacia el norte Vale Aquí tengo El rollo este De lo de las arcas De menestad Que no sé Cómo coño Se entrega O sea Para que no vamos a engañar Y tengo por aquí La misión principal Así que Yo creo que voy a ir A pillar esto Porque no lo tengo El transportador este Que aunque me aparece En el mapa Porque te aparece Esto me parece Que está mal O sea No puedo decir otra cosa Porque te aparecen Todos los putos Sitios del mapa Y eso es Es mal O sea No debería de ver Donde está Porque entonces Yo ya cojo por aquí Por el camino Y me voy directamente Donde está el transportador Que lo haya hecho Con otra cuenta No quiere decir Que me debiera aparecer Con todas las Las cuentas Creo yo Vamos No sé Vale Vamos a ir para abajo Y le echamos un ojo A aquello Oye ¿Con qué tecla hemos hecho Antes lo de Era con la Vale Con esto Y esto es lo que dice De ponerle Disculpa Lo siento La verdad que el negromante Es un poquito Parco en palabras ¿No? Ah Hostia Vale Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que no he recogido El puto diezmo Y era lo que tenía que hacer Que estaba al lado O sea Simplemente tenía que recogerlo No había que hacer nada más Pero me he dejado esa misión De momento sin hacer Porque soy un poco imbécil Eh Disculpadme Me acabo de dar cuenta Ahora Está bastante bien En algún momento Me tenía que dar cuenta Todo se ha dicho Ya de paso Vale Esto va Va easy Aparece como una zona roja Aquí al lado Y entiendo que debería De ir allí ¿Cuántos Los tengo? Cuatro Vale Vale Aquí hay otra misión De esta zona Que la vamos a pillar A ver Diario ¿Otra protección? No 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 ¿Verdad? Esto será otra misión A lo mejor Que haya encontrado Es que no sé He escogido varias misiones La verdad es que no me acuerdo De acuerdo Mister Satán Muy buenas Bienvenido Desde México Dice Desde el México De Castilla-La Mancha Por un casual Vale Vamos a mirar aquí Que hay otro evento De estos Tío por favor Que no sea simplemente Estar en un puto círculo Y tener que defender La zona Por favor No pido mucho Sifona ancestral Esto que es un Un cagadero Cuidado eh Los Me tengo que meter Dentro de los círculos Y rellenarlos Algo así Ah Tengo que permanecer Un minuto Dentro del sifón Vale Ok O sea Hay que matar cosas Simplemente Vale Pósala Reventemos cosas Ándale Ay Vale Esta va a ser fácil Creo yo Ahora es cuando me revientan Lo sabéis ¿No? Vale Eh Habrá que rellenar Vale 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 O sea Hay que meterse Dentro de cada uno De estos Matar cosas Dentro Para que se rellene ¿Veis que se le sale Ahí como cosa? Y tengo ese tiempo Para hacerlo O sea que Vamos tarde Pero bueno Creo que lo puedo hacer Me he retrasado Lo sé Disculpadme Ha sido un pequeño error Tengo 22 segundos Por favor Por favor Ya eh Venga 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 Vale Perfecto Dorian Ven aquí Te voy a enseñar A morir Flash Y Dorian Murió Perfecto Vale Pantalones Uh Escudo cometa Suena muy bien Lo que pasa es que No quiero llevar escudos No quiero escudos Sí Tiene un poco El rollo El 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 path of exile En ese sentido Parece como que han cogido Bastantes cosillas De ahí El El tema Por ejemplo De lo de las Las trampas Esa De lo del totem Y tal Es que me suena Que estaban En el Poe No sé por qué Cargando información De producto Eh Lo siento Eh He apretado un botón Quería apretarla ahí Y no sé Qué botón He apretado Pero bueno Esto era lo que Hostia Es que está muy bien El bastión Este Pierdo daño Pero Pero Joder Joder Escúchame Y el alijo Este ¿Qué es? Contiene un surtido De hierbas Alijo de recompensa De búsqueda Mágico No se puede vender Vinculado a cuenta Y no se puede reciclar O sea que me imagino Que lo abrirás Y saldrán cosas ¿No? Correcto Madre mía Es que Si me pagaran Por Por averiguar Cosas Vale Me voy a poner Estos dos Voy a Voy a ir un ratito Con el escudo A ver qué tal LOL manda Dice Tío LOL es que Bueno Ahora que está por aquí Sportia Vale El La buena gentecilla De Sportia Rider Tienen un equipo De LOL O sea que Un día quedaremos Y hablaremos Que Mr. Satan Juega Juega LOL Mucho Rollo enfermizo A ver Es que soy muy malo En el LOL Tío Lo he intentado Muchas veces De hecho Yo soy de los que Jugué la beta Cuando Cuando Estaba la cosa De otra manera Y No No terminé nunca De pillarle el hilo Otro que quiero probar Pero Eso ya es una cosa Mía personal Es el El counter El nuevo Que no lo he probado todavía Soy un poco Un poco Classic Pero Es que no he probado El counter El nuevo Y quiero probarlo A ver que Que han metido De cosas nuevas Adiós Todo lo que ha salido aquí Venga Vamos a matar gente Por ese lado Y ahora matamos Talos de ahí abajo Los esqueletos Están muy fuertes A unos niveles Que prácticamente Te hacen la run Te puedes hacer la run Pacífica Con los esqueletos Tiras para adelante Y ellos van destrozando Está guapo Sí Espero que sí Porque A ver Sé que le había metido Muchos retos Que evidentemente Porque el motor gráfico Ya estaba pidiendo Era lo típico De Señor Valve Me encuentro cansado Pues era Era el mismo rollo Estaba ya El motor gráfico Del counter Del 1 Pidiendo clemencia O sea Ya no Perdón Directamente Por existir O sea Quería terminar ya Y no le dejaban Pero Hay que probar el nuevo Oye ¿No te da a ti El El counter El rollo ese Del Motion Sickness? Pirostigma Se murió Es que te pones Si simplemente Tiras hacia delante Ojo Que se me han muerto Muchos esqueletos Pero Sagrario de codicia No lo voy a coger O bueno Lo cojo Y voy para adentro Sí Vamos a hacerlo Uno Venga Vamos a pillar Esta mierda Y vamos para adentro Boom Folio maligno No me interesa Vamos a entrar aquí A ver que hay A ver Está chulo La armadura esta Por lo menos Está chula El escudo Más que la armadura A ver si sabemos Donde nos ponemos Las prendas Crack Leyenda Que vale Es que Hace tiempo Que no hago streaming Pero coño Solo vamos a ver Donde se ponen las cosas Que vale Voy a quitarme de ahí Tampoco hace falta Que me esté comiendo Todo el daño Hoy de por haber Ok Oye pues Bastante bien Pino Ah, está bien Vale Y es solamente esto Yo pensaba que había Algo más aquí abajo Bueno Me sirve Cráneo relicto reparador 57 de daño Evidentemente porque no tengo Ninguna otra cosa Pero bueno Vamos a seguir así Sigamos con el escudo Un poquito A ver que tal Tiene un rollo guapo El negromante Con el tema De los hojaldres Así de De rollo Malote ¿No? Así Rollo infernal Está chulo Me han tirado En una sola poti Increíble Regenerados Sigamos Tenemos Una mejora Esta de cosechar Es que no lo sé Si realizas Un ataque de barrido Frontal Con una guadaña Etérea A ver Es que casi seguro Que está bien Porque es otra habilidad Más La voy a poner Puede estar bien Sobre todo Para limpieza De un poco De área Que el pavo este No parece que tenga Que tenga mucho Ataque de área De momento Tiene lo de la peste Esa Que está guay Deja la La mancha Esa en el suelo Lo cual viene bien Evidentemente Vale Nivel 12 En este En la llanura Esta Estamos dentro De nivel O sea que No me preocupa Vale Cuero superior Hay un montón De materiales Tío Y cuando dan Tantos materiales Me preocupa muchísimo Porque Eso quiere decir Que va a haber Un puto farmeo De tres pares de cojones Y yo con el farmeo Me aburro O sea Ya tuve mi época De farmear Y no gracias No me apetece Seguir jugando a eso El folio maligno este Esto es un libro ¿Verdad? No es Vale Efectivamente Se me ha caído Venga Sigamos Que pensaba A ver si va a ser De algún rollo Esto De coleccionable O alguna cosa Por el estilo Pero no Y luego me da Un poco La sensación De que Está ahora mismo Al hacerlo Más amplio Todo O sea Como Más zonas De farmeo Más tal Me da un poco La sensación Como que Le pasa como algo Que tenías que ir Hacías una Pum Grupo de enemigos Ahora mismo Matas a este grupo De enemigos Y ahora te tienes que ir Como a otra A otra zona Matas a otros En otro sitio A otra zona Y así No tanto Rollo Prácticamente Desde que entras En un área Hasta el final Pum 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 Y vas matando De seguido No sé si me explico Que a lo mejor Es también por cuestión De velocidad O sea Porque Debería estar moviéndome Simplemente corriendo Hacia adelante Pero como voy Investigando un poquillo También las zonas Por verlas O sea Que a lo mejor Soy yo Y la forma de jugar Que tengo ahora mismo Ah Y puedes subir También por aquí ¿Y esto dónde me lleva? A ver Vale Esta zona aquí No la conozco O sea Que vamos a subir Pum Y así vamos Y completo La otra misión Que me ha dejado Un poco a medias Vale Me sale por aquí Otra misión De esta Otra diaria Estas son las vaquitas Estas Bueno Vaquitas Las cabras Las típicas ¿No? Corazón demoníaco Tío Demasiados materiales Me está preocupando ya eso Demasiado material Interactuar Por el calidez En el abrazo Tatatata Vale Es que Claro A ver Me pones aquí Una mazmorra Y tengo que entrar Canter abandonada Vamos para adentro Esto hay que hacerlo Que claro A ver ¿Cómo me vas a dejar eso Y no voy a entrar? Tengo que entrar Es un must Un montón Como llevo El tema ese De drenar vida Te va sumando Lo que pasa es que Te suma muy poquito Evidentemente Son dos de vida Por cada Por cada impacito Lo que pasa es que Si te quedas así Un poquito como detrás Al final te vas regenerando A lo tonto O sea que Bastante bien Lo que pasa es que El jugar así Para mi gusto Es un poco como aburrido ¿No? Porque es continuamente Tirando para atrás Eso si a lo mejor Te encuentras en un momento Que estás muy apretado Porque Yo que sé O sea Te hayan tupido bien Y digas Ojo Vamos a hacer la reservada Pues tiras para atrás Y bien Pero si no Es un poco aburrido Jugar de esa manera Creo yo Vale a ver este yelmo Por si acaso Siiii Yelmo Mejora Yelmo Pum Muerte Ok Aquí hay otro alijo Vamos a cargarnos Este antes de nada Otro élite Level 11 Hay un montonazo Elites No esperaba yo O sea A ver No y si A ver si me entendéis Ayuda Por favor Venga Esta señora Uff Se ha transformado La señora En un En un bicho De estos O O he sido yo Que me lo he imaginado Si Porque ha habido una señora Que ha pedido ayuda ¿No? Vale Codicia Ahí va ella Lo bueno que tiene es que Como la mierda esa Se queda en el suelo Uy Esta Esta no la he utilizado Para nada Esa habilidad Vale Quítate de ahí Que me muero Vale Correcto Bastante fino Esqueletos Vámonos Esos pools Yo creo que más adelante Va a haber que Empezar a tener un poquito Ya de cuidado con ellos Oh Escúchame A lo mejor A lo mejor Hay demasiada gente aquí Vale Me aplican miedo Cuando sale El tema de la calavera Esa encima Es porque Me van echando Hacia atrás Vale ¿Veis? Eso es un Uno de esos logros Que os decía antes Me han dado un título Maestro cabra Ok A ver Bien A jugar Saquen los esqueletos Más Uh 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 Dios Dios Que me han dado Jura Aún no estoy lista Vale Si antes lo digo Que se va a complicar El tema Efectivamente Vale Uh Bastante guapo No puedo Joder tía Ahora que te he salvado Te mueres Está feo eso Vale Oh Lo que me han dado No me sirve Que putada Bueno Me lo pongo Me lo pongo Nada Me lo pongo Y todo esto Me imagino que nada ¿No? 76 armadura Y 10 Por supuesto Vale Ya está Esto es llevando El escudo No sé hasta qué punto Me interesa llevar escudo O sea porque Es que no lo sé Lo estoy probando un poco Pero al final Yo creo que con este personaje El objetivo no es No es aguantar O sea Es quedarte por ahí atrás Y por lo tanto Meter cuanto más daño mejor Y no sé si el daño De los esqueletos Se calcula a partir de mi daño Que en ese caso Cuanto más daño tenga Evidentemente mejor Probablemente Vale Esto está entonces Seguimos por aquí Vale Aquí hay otro Han aplicado debilidad Cuidado Vale Por aquí viene un Un elite De eso Se va a morir Pero vamos Parecía un elite Pero no O sea pensaba que era Una especie de miniboss Pero vamos Ha sido un cacas Es lo que ha sido Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a poner Lo del El cráneo este En lugar del otro A ver que tal Si limpiamos más rápido Porque realmente El tema de la defensa Es lo que os digo Me da un poco igual Al final Yo lo que quiero es Destruir Y si limpio rápido Los pulls El resto me da igual Al final Al final Si no se pueden acercar A mi Vale Vamos a rescatar Entonces a este De aquí arriba Carreando Por aquí Tiene que haber otro El resto De un prisionero Oh Llave sangrienta Vale Vale Perfecto Me imagino que ahora La llave esa La podré utilizar Para abrir Alguna mazmorra O alguna cosa Bueno mazmorra Me entendéis Vale Vale Pues por aquí Esto está Debemos de poder Tirar hacia arriba Vamos bien Arriba a la izquierda O sea por aquí A ver Los escenarios Y todo eso Blitzar Vale Es un tema No se si sirve De mucho El tema De la De la guadaña Esa Porque como tampoco La tengo muy Potenciada Vamos a mostrar A todos estos Estaría Me curo Aunque sea mínimo Pero me curo Ok Puerta a la cantera Efectivamente Esto no lo podríamos abrir Y a reventar El El core Necesito Más tiempo Vale Cuidado con esto Que Que nos arrean Vale Me voy a centrar En el corazón Que yo creo que Si me cargo el corazón Se acaba todo ¿Verdad? Vale Ok Vale Este no era el boss Entonces Tiene que haber algo más Ok Vale Pues vamos por aquí Entonces Esto es igual Que el de antes Que hemos rescatado Uno aquí O sea Es el mismo rollo De Eso no es una trampa Eso es nuevo Vale Claymore Y mierdas Hemos cogido algo Interesante La Claymore Pero bueno Esa no me la voy a poner Porque es a dos manos Y lo que me mejora Pierdo al final Lo que tengo en la otra En la otra mano A ver mi primo Que entra como muy motivado Este señor Vale Este se va a abrir ya Ok Ok Cálzate gastadas Ojo Otro objetito Vamos Dime que son unos pantalones Que estén bien Que me valgan ¿Son de mi talla? Son de mi talla Perfecto Tío Esto me raya muchísimo Cuando empiezas Ya está O sea Me la voy a poner Pero me la voy a poner Del tirón Pero Cuando empiezas una partida De pronto te encuentras Con que Con que tienes Un arma Amarilla Y resulta que coges otra De las normalitas Y te mejora Es como La mega rayada Vale Tengo tres esqueletos Vamos a sacar uno más Se murió Vamos a matar el radio Vale Vamos a poner Esto es un peco Cuando saco de nuevo Los esqueletos Es que le jura Un poquillo Lo cual evidentemente Viene bien ¡Pum! Vale antes Vamos ¡Pum! Muerto Bueno, muerto Vale Lo sencilla Vale Hacha de mano Talismán primitivo Creo que talismanes No llevo A ver Ah, sí Talismán Si llevo Pos sencilla Esto es caca Esto es caca Y esto me mejora Espectacular, tío Pues Nada Equipemos Total El amuleto ese Que me ha caído Eso exactamente Vale Este es el alijo Del exorcista Que ese no lo voy a abrir Y Me ha caído algo Que ponía amuleto Ah Talismán A lo mejor era Era esto Vale, vale, vale Que pensaba que era un Pues es un collar No es Esto es como que invocas En lugar de ser un Uno de estos que te mejora algo Salen como más enemigos De aquí O sea, es como si fueran Una especie de portal de invocación O algo así Para pillar experiencia Está muy bien Pero no me gustaría subir de nivel Hasta que no llegáramos al boss Más que nada Porque si subo de nivel Con el boss Le pego El viaje ese Que no ha valido para nada Cuando ha salido Genial Estupendo El timing Perfecto Uff Uff Que comida Hay un poco de daño O sea Ese señor de ahí Me está pegando Pero lo más grande Vale Es que estoy recibiendo yo Todo el daño Vale, ya decía yo Vale, vale, vale Ya está, ya está Es que no me quedaban esqueletos Pensaba que me quedaban esqueletos Ok Evento finalizado Vale Vamos a gastar una más Perfecto Llevo cuatro Llevo cuatro Uff Anillo Anillos no llevo Vale ¿Qué me ha dado esto? 3% de daño A los enemigos afectados Por control de masas No tengo control de masas ¿Por qué se transforman en En seres del puto A verlo? Necesito más tiempo Va Bien Todo esto está Vale Es que he visto el cofre Un poco diferente Y me ha rayado Porque digo ¿Y esto qué tiene? La habilidad esa De la daga Me parece una mierda O sea O sea La de la guadaña Esa que sale Como una especie de guadaña Súper grande Me parece un castaño De indias Muy Muy fuerte O sea Voy a poner un poquito Vamos Abo Uff Buenos días A ver Claro Se me está muriendo Todo Porque son subnormales Y se quedan justo de banco Perfecto Claro Que salgan cadáveres en el suelo Es por algo en especial Es como que Le estoy quitando cachos Al bicho este Porque si no No tiene mucho sentido Que estén apareciendo cadáveres Que al principio pensaba Digo Estarán saliendo Más enemigos O algo Que va Ya están todos Este se muere ya A ver Los bosses en general Están resultando sencillos Relativamente sencillos Pero porque son Me imagino Los de aquí De las De las Canteras Estas Y todos Estos que son Serán un poco Como secundarios Esto es el Dirk De aquí La basta Esta Es esto No Pues A ver Si que es cierto Que esto Que son 70 Más esto Que son 57 Me pongo en 132 No O sea Hemos dicho Esto tiene 84 Y esto Tiene 57 No me pongo en más Y yo tengo Ahora mismo 154 De daño O sea Con esto No mejoro Me sigue siendo Un poquito mejor Esto Pero claro 6% de daño A los enemigos Cercanos Más El resto De mierdas Pues Te puedes equipar No verdad Es para manos secundarias Vale 7% de daño Crítico 6% de daño De enemigos En el estado Aturdimiento No tengo aturdimiento Con lo que me da igual Y este me va recuperando vida Bueno Me lo voy a quedar así De momento No es que me convenza mucho En general Vale Y por aquí Pues ya estaría Pues Salgamos Pues yo creo que Para ser el primer día De Recuperación Un poco De streaming Son dos horitas De streaming Creo que está bien El Spiderman 2 Dicen que está muy bien Sí Me lo han dicho Y lo miraré A ver Lo que pasa Que no me he pasado El 1 Entonces Tendría que pasarme El primer 1 Para ir un poquito En orden Y no Que vamos Me imagino Lo que pasó En el 1 Pero No La verdad Que ni tan mal Meterme así Dos horitas Fresquísimas Que no estoy No estoy cansado O sea Que podría seguir Pero No es plan Voy a dejarme Eso sí He hecho la mierda Esta tío Porque me sabe muy mal Que se me queda Una puta misión Por no recoger El puto objeto Que había al lado ¿Sabes? O sea Yo que sé Vamos para allá Lo recojo en un momento Y Por lo menos Que no parezca Tan triste No sé Si me quedaría Eso ahí pendiente Let's go A ver Pues te sale Como que está al lado Pero tampoco Estaba tan al lado El sitio Aviso El portal De la ciudad Regreso Se cerrará Y entonces Por si quieres regresar Eso está guay Que te lo avisen Por si quieres utilizar El teletransporte En la siguiente Un lolete Free Ya veremos Es que no No quiero entrar O sea No me gustaría entrar En la dinámica De De lol Porque es que sé Que no voy a continuar jugando O sea que No es decir Es que voy a jugar al lol Y entonces He hecho un lol Y tal No es que al final Voy a jugar un día Y no voy a jugar más Porque me conozco O sea Vale Esto es lo que había que coger Tío La reclamación del diezmo Es que me cago en mi puta estampa O sea Me he dejado la puta misión Por no coger eso Espectacular Lo del tema De lo del lol En todo caso Un día Si os apetece Jugamos de chill Pero no en directo O sea Simplemente porque Echemos una partida Nosotros Pero es que Sé que voy a jugar un día Y no No voy a continuar Con lo que Ni voy a coger Ni manejo Ni nada Por el estilo Porque al final Es lo que me acaba pasando Que juego Me tiro a lo mejor Una semana Que así que digo Buah Que guapo Tal No sé qué Y a la semana Digo Por favor Hollow Knight Cámbienme de Vale Dinero entregado Objeto capítulo 1 Completado Amable trotamundo Vamos a sacar Una recompensa De temporada O algo así Qué coño Así es Capítulo 1 37% Del diario De temporada ¿Y esto tío? No sé Me pierdo Con las temporadas Porque sé Que lo han hecho Un poco más Como que vas Vas sacando objetos De temporada Y todo eso Y no sé Vale Esta Ah Esto era una puta Me cago en mi puta Vale Era una mazmorra Y yo pensaba Que era Voy a ir para allá Bueno Voy a hacer Una mazmorra más Vale Es que Claro A ver Te lo ponen ahí Y ya tienes que ir Y es que pensaba Que era una Que era una zona De entrenamiento Y es que era una mazmorra Que se llama Zona de entrenamiento Ok Venga Vamos a ver Besania Que les otorga Un aumento de daño Y de velocidad de movimiento Vale Antes de ir A hacer la mazmorra Eso sí Tengo que vender Toda la mierda Que llevo encima Importante Cuestión importante Vale Todo esto hay que venderlo El escudo No lo voy a vender Al menos no De momento Porque me parece Que a lo mejor Me pueda ser de utilidad En algún momento Y el copés Tío Este es que Me da una rabia Tener que venderlo Pero mucha rabia Más 2.5 de daño En el tiempo O sea Como que Va incrementando El daño ¿No? Pero es que son 80 DPS Es que baja muchísimo El daño Ya con esto Bueno No lo voy a vender De momento ¿Vale? Por si me da por Querer utilizar Estos dos otra vez Lo típico Luego después No los utilizaré Nunca Porque todo lo que Vas cogiendo ya Es mejor Pero bueno Lo voy a guardar Venga Vamos a ver La mazmorra Estaba por aquí arriba ¿Verdad? Sí Es que claro Me dejas ahí una mazmorra Y no está marcada En el mapa Como que la he completado Y tengo que ir a completarla Esto es lo malo Que tienen Este tipo de mapas O sea Estos son especialistas Los de Ubisoft En ello Súbete los puntos de habilidad Hostia Whisper Gracias por decírmelo Creo que no me lo Tengo dos puntos Vale ¿Qué me subo, tío? A ver La de la peste Esta está muy bien Y la estoy utilizando muchísimo Por aquí Que tenemos de nuevo Las habilidades de maldición Inflingen efectos debilitantes En los enemigos Aumenta un 20% El daño Y la vida De tus magos esqueléticos A ver Es que claro Me pones esto aquí Y ya se me va Porque Venga Ya está Ah Esto es un alijo ¿Y esto? Ah Pero vaya puta mierda Entonces es una zona de entrenamiento Muñeco de entrenamiento Normal Pero bueno Y esto es simplemente Para cambiar el puto muñeco Pero bueno Yo pensaba que era una mazmorra Me acaban de Apuñalar en el pecho Vilmente Además Vilmente Aprovecho para comentar Si alguien quiere suscribirse con el Prime Me encanta la puta frase esa Porque es como de canal grande Y esto es una puta mierda Pero a ver Entonces Esa no me sale como marcada Como que la he hecho Y no me gusta O sea No me gusta el tema ese Mira Pero esta está aquí ¿Vale? Vamos a Vamos al manicomio negro este Vamos al Al manicomio Y vamos a hacer una mazmorra Es que A ver Hay que probar ¿No? El El juego Esto es hacia arriba ¿No? Es hacia arriba Creo que sí A ver Sí Tampoco entiendo muy bien Fijaos en esto ¿Vale? Te aparece aquí como que hay un huevo de peña ¿Lo veis? Y yo estoy aquí ¿Qué más me da que me marques lo que hay ahí? Y te lo marcan directamente en el mapa En el mapa del mundo No te lo mapan O sea No te lo mapan No te lo mapan en No te lo ponen en En este minimapa Bueno vamos Vamos a ver Bueno no sé A ver Nivel de la temporada 2 Completado A ver El pase de batalla No tengo el pase de batalla O sea Esos son de una misión Los puntos rojos Ah Esto es de una misión Ya sea yo Digo Porque es que Que me estén marcando cosas Que son de mordo Esto es una misión Pero bueno Me dicen Me comentan Me dicen por el pinganillo Que a lo mejor no va a quedar ni Perry Aquí Vale Vale Estos no son de misión Entonces Estos son los normales Pero si no aparecen marcados En el mapa No me entiendo Los de misión son Esto está aquí arriba Estos no La anima está Eh Puede ser Que invoque al resto O que los cubre O alguna historia de esas Porque de vez en cuando Salen como rayos También del dicho este Vale Todos estos que aparecen aquí En el mapa ahora Todo esto es de una misión Creo No sé Por fin Me imagino que habrá que limpiar Todo esto ¿No? Oh De vez en cuando Se queda como un poco Atorado El personaje ¿Veis? Ahora mismo Aunque yo clico No se mueve No sé por qué Es el tema ese Ya me ha pasado Un par de veces Joder Ahí hay otro Otro alijo Eso Para entrar ¿Cómo voy a entrar? Estoy siendo de una misión Vale, vale, vale Pues entonces A morir Reventemos todo Vale Me voy a cargar esto de aquí Y vamos a entrar A la zonita esta Porque claro Si me das un puto sumidero Pues me tengo que meter Porque agujero que veo Agujero que tapo Esto va así Hay que ir Me hace gracia Porque me están poniendo Todos los putos consejos De los que aparecen En la pantalla de carga Del bárbaro Y no tengo un bárbaro O sea Vale Fuera Y Ya está Esto es todo O sea Bajamos aquí Para un Para un pozo curativo Ok Pues vaya una puta mierda Alijo Vámonos El agujero ha sido limpiado A ver si puedo hacerlo En la misión esa Si somos Capaces Pues poco a poco Me iré Retomando Un poquito Lo que es la El tema este El streaming Porque llevo mucho tiempo Sin hacer nada Como bien sabéis Y Y me quiero organizar Un poquillo también Que es lo que quiero subir Y todo ese tipo de cosas Que de momento Hoy Ha surgido Y dos cervezas después Estoy haciendo streaming Pero sin Haber pensado Ni qué coño Quiero hacer Ni nada Veis Es que esto Como que levantan los brazos Empiezan a salir Fantas más coléricos De estos Entonces yo creo Que son un poco También como invogadores ¿No? Esto no habrá que recogerlo Ni nada No sé No tengo ni puta idea Vale Necesito más tiempo Luego después me imagino Se le podrá subir La velocidad También A los Los esqueletos Y todo eso Ya está Vale Ya he encontrado El rollo Ok Vale Pues entonces Ahora Recibir Sí Por supuesto ¿Me han salido Algunas mates Estas? No 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 Y no Ok Aquí abajo Aquí abajo está Venga Vamos para abajo Aumento de capacidad De pociones De curación En uno Para todos los personajes En este reino Oh yeah Pues ya tenemos Para poder Llevar Cinco Pociones Tendra de Olian Aquí abajo Está Vamos a pasar De todos estos Vamos hacia abajo Directamente Porque quiero Quiero entrar a la mazmorra Solar del manicomio Está guapo esto Porque te ponen Como un montonazo De sitios así Para ir a visitar Y No sé Por lo menos No está La sensación Un poco siempre Con el diablo Uno El dos Incluso con el tres Es que es muy lineal O sea Como que Tenías que ir Hacer esto Después esto Después esto Y todo el juego Te va guiando Y aquí Pues al haberlo dejado Así un poquito más abierto Para que si te apetece Ir a ver una cosa Te vayas O si Te apetece hacer otra misión O lo que sea O te quieres liar Con una secundaria Pues que puedas hacer Un poco lo que te sale Del mindo Y no tener que estar Haciendo justo y exacto Lo que te piden Para poder avanzar Y todo eso Que es un poco Lo mismo que pasaba Como lo hemos comentado Antes con el El juego Que siempre se me olvida El nombre Es maravilloso De igual cuántas veces Juegas el juego Se me va a olvidar Siempre el nombre No me acuerdo Pero bueno Que el rollo De las misiones Era eso Que tú al final Tenías Unas misiones principales Y otras secundarias Y ibas haciendo Por las que querías Y hacías misiones principales Pues avanzabas En la historia Que te haces secundaria Pues avanzas en experiencia O en equipo O en lo que sea Joder He tirado la habilidad A Mordor Cuidado Como he hecho un dash Ahí De reflejos De años Del lol No tengo ni puta idea Joradlo Cabestrante Hay que activar cosas Así que vamos a buscarlos Esta manmorra No la hemos hecho Nunca Por lo que Estoy viendo Porque no aparece Como ahí El dash ahí De esquiva No aparece Plano de mapa Que si no Las zonas que ya se han visitado En algún momento Con alguno de los personajes Aparten Marcados Pero aquí No aparece nada marcado ¿Veis? Me queda pillado Tío Es como si Estuviera ahí al final Intentando cargar algo O alguna cosa No sé Es raro A ver señor Buenas Eso me lo he comido Vale Ha muerto un esqueleto Sacamos un esqueleto Vale Una de esas ¿Ha sido una esquiva involuntaria? Puede ser Para que no vamos a engañar Vale Cuatro esqueletos Podemos estar todos En el equipo Cárgate la ánima Pegamos bien Pero pegamos poco O sea Necesito Un punch Más Necesito un poquito Más de daño Ya se va notando Que va estando apretadillo Vale Esto para poder abrirlo Vale Hay que Hay que conseguir Abrir las dos celdas Que será una de la izquierda A otra de la derecha Lo típico Joder Buena habilidad esa Acabo de tirar La jaula De morgana En dirección contraria A donde tenía que tirarla No utilizo nunca La habilidad esta Es que esto me quita Un capullo Claramente digo Subida de nivel Buena esa Venga Esto se va a morir No hay invocación Magos esqueléticos Claro A ver Donde se sube eso De los magos esqueléticos Porque esto es para Para ponerme otra habilidad Nueva Maldices la zona seleccionada Maldices la zona seleccionada Son dos de maldición Infliges un 4% Más de daño A enemigos malditos O sea Que esto hay que utilizarle Si no quita daño Cámbiate esa habilidad No Es que eso no vale para nada Tío Es verdad Que como me has dicho Que esto puedo coger Quitarlo aquí Así tengo un puntito más Hemorragia Hace brotar la sangre A un enemigo Para infligirle 55 de daño Pero a un enemigo Quiero cosas de área Vamos a ver lo de las otras Drena sangre de los enemigos Para infligirles 33 de daño Uh Donde vas Motivado Vale Arrojas una lanza de sangre Bueno Esto va a hacerlo en la nueva de sangre No tiene ni mala pinta ¿Eh? ¿Y esto qué es? Cercenar a un espectro tuyo Carga hacia adelante Pero como falle Pues no le voy a dar a nada ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Espinas? ¿Es esto? Ah no Esto es lo de la presión de huesos Esa que hemos visto antes Ninguna de estas habilidades Me gustaba mucho Porque esto es para hacer explotar los cadáveres Y tampoco Yo que sé Vale Vamos a ver Esto sufren 35 de daño Y dura 10 segundos Y esto Quedan ralentizados Daño Vamos a probar esta mierda A ver qué tal Qué tal funciona Venga Espada ancha A ver qué tal va esto Que será lo típico de Poner cosas en el suelo Sin más ¿No? Corre Joder No me da tiempo a quitarme A ver No está mal Me puede servir A ver Por aquí No está mal No me vuelve loco Como habilidad La verdad Se quita Va como daño Es daño Como por tics O sea que tampoco es No es un daño Continuo Completamente Sino que va como Ahora te hago un poquito Ahora te hago otro poquito Va cada X segundos Hace un tic de daño Pero bueno Cuando pega Pues evidentemente Te hace pupa Oye Lo de los magos Que no lo hemos mirado Ojo Me interesa lo de los magos Ah vale O sea Ah Dios La luz Vale O sea Ahora puedo Dios Vale Genero Magos Y de los otros O sea Llevo de todo O sea Llevo un puto ejército Vale Adecuado Coño que susto Un gato Vale Perdonad Si me ha subido Un puto gato Encima Me ha pegado un susto Porque ya no se Un cabezoto con la mesa Que me ha pegado un susto A ver Ehm Claro Es que a ver La habilidad De lanza De huesos No La de lanza De huesos No la he puesto Esa no la he puesto La habilidad esa Mira Ah mira Había Había premier Había la casito Dentro Vale Vamos hacia El otro lado Que hay que abrir La otra La otra Compuerta Por aquí Joder Que rápido Escúchame Llevamos un puto ejército O sea Es que claro Llevando a toda esta peña Como se te va a dar mal He leído que es de los mejores Y las que más dañacen Para el negromante La de la lanza Se la probaremos a ver A un segundito Que como Tendrá que subir Un puntito Dentro de poco Le metemos a esa A ver que tal Dios que llevo un ejército Es que Está mal O sea Está mal Es un poco ilegal Jugar así Que evidentemente Los esqueletos Luego después Cuando dicen De partirte los esqueletos Como la IA En todo Este tipo de juegos Suele ser subnormal Como haya un daño de área Ya sabes que van a estar Todos debajo O sea que Vale ¡Pum! Rompete Se me olvida Ponerla La habilidad esta Y que tengo que ir acordando De irla poniendo Esa yo creo que Para los bosses Va a estar muy bien Porque esto al final Lo dejas en el surface Le va haciendo como Plag 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 Son cada X segundos El daño Pero dura muy poco Son 10 segundos Al final No sé Esa a lo mejor Si la combinas Con otras Con otras habilidades De año Esta en plan Lo tengo maldito ¿No? O sea Tengo maldito el suelo Y entonces resulta Que si lo tienes maldito Y utilizas otra habilidad Que hace más daño Cuando el enemigo está maldito La otra que hemos visto antes Pues a lo mejor Te renta Pero si no Se me ha muerto Se me ha muerto un esqueleto Y a ver si vamos a ir De frente a la No sé si hay que limpiar todo o no Pero Me pagan lo mismo Por romperlo todo Así que Ahora probarlo Lo de la lanza A ver que tal Que tal Fufa eso A ver Esto era con la verdad Vale Me voy a quitar estos dos puntos Porque A ver Me hace gracia Pero no me vuelve loco Y esta es la lanza de hueso Que es la que dicen ¿No? Vamos a probarla A ver que tal va Lo que pasa es que Como sea una habilidad Esta de skillshot Es decir Que tenga que acertar Al enemigo Es bastante fácil Que la falle Porque me conozco Y es un poco skillshot Vale Tengo otro anillo O sea que Por favor Proceda Me la puedo poner Vale Perfecto Esta nada me mejoraba ¿No? Joder el escudo La virgen Está bien Vale Sigamos Se me ha pillado A ver Pega bien Si la subes A nivel máximo La de la lanza Puede estar fina No me vuelve loquísimo También te lo digo Pero bueno Vale Ojo que Se viene Ahora es cuando Me venía bien La otra habilidad Para hacer daño De área Lo que pasa es que Como tampoco es súper O sea que Al final La utilizas un poquito Pero ya está Dios que tengo Un puto escárritu O sea La porra La porra La que tengo yo Pum 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 Que me muero Cuidado Vale No tengo Uuuu Espérate Espérate No 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 Deja de atacar Y muévete Vale Gracias Saca Saca cosas Vale Ya está Es que me da mucha rabia Cuando Cuando empiezas a clicar Porque te quieres mover Y sigue atacando Y tú Que no Que no Que te muevas Y sigue atacando Esqueletos Esqueletos Salgan Esqueletos Salgan Vale Los tengo todos Vale Cuidado El nigamante Llama Llama Llamas Sus colegas Tiene un poco el rollo ese Para que no me vamos a engañar A ver Ah Ah Me voy a subir la peste Me voy a subir la peste Porque es que lo utilizo mucho Esta no sé Si la aumentas Todo al máximo A lo mejor está Que te cagas O sea No lo niego De momento Me da un poco de miedo Venga Me da miedo Porque me parece Que le falta Un puntito A todo O sea Como Estamos subiendo Muchas cosas Poco Pues como que parece Que en general Vas un poquito Corto de daño También es cierto Que hace un rato Que no me dan Ni una puta arma nueva O sea que A ver si se van Estirando un poco Buena habilidad Y por eso No utilizo skillshot Lo que sí La La habilidad esta Atraviesa Genera hace del sol Una lanza de hueso Que implique tal Vale O sea que Que atraviesa los enemigos Atraviesa los enemigos Correcto Eso es lo que lo va a hacer Que sea muy bueno Fundamentalmente Porque se atraviesa Al final Cualquier tipo de ataque Que sea piercing shot Especialmente Un piercing shot Siempre es bien Venga A morir El anime Más trondosa Esta está un poco fuerte Muérete Buena esa A ver lado de mano A ver si alguna De estas me va mejorando Algo Es que Es que Joder Vale Un poquito de velocidad De movimiento Pero que ya ves tú Y esto que 9% de daño crítico Pero es que la otra Me cura Son 30 más de daño Y esto que Esto nada Esto es lo mismo Es el replicador Y el concentrado Creo que se Porque hace un poco Más de daño A enemigos cercanos Y todo eso Pero vamos Se puede organizar Los puntos Que has puesto En talentos Y eso Eh A que te refieres Ah Quitarlo Eh si si Que hacen las pasivas De la lanza Espera un segundo Que os voy leyendo Porque es que me parecía Que era el mismo mensaje A ver las pasivas De la lanza Al ser destruida La lanza de hueso Se rompe en 3 fragmentos Que incluyen 44 O sea Cuando impacta Contra la pared O lo que sea Pues va a hacer más daño Eh Lanza de hueso Vuelve vulnerable Durante 3 segundos Al primer enemigo Golpeado Vale Para que pueda recibir Más daño O Porque esta ya sabéis Que es O una O la otra Lanza de hueso Tiene un 5% Más de probabilidad De golpe crítico Y si el proyectil Principal de lanza de hueso Asesta un golpe crítico Dispara 2 fragmentos De hueso adicionales Me quedaría con esta Porque Aplica vulnerabilidad Si o también Al primer enemigo Y en cambio El otro Estás comprando probabilidad Y no juego a la 11 Por algo Así que Me quedaría con la otra Puede estar bien Y lo de la reorganización De los puntos Si o sea Tu puedes coger Ahora mismo por ejemplo Vale Tengo asignado esto Y digo Ostia Voy a quitarme Vamos a ver Por ejemplo De aquí Tengo esto De la carne tallada Esto la verdad Que lo del Sacar un esqueleto más Me da un poco igual Vale Me lo quito Ahora tengo ese punto Pues se lo voy a meter A la lanza de hueso Por ejemplo Vale Y vamos a ver ahora Que tal funciona La lanza de hueso Con un puntito Oye Aquí hay un enemigo Algo Porque marca un Allá hay alguien ¿Verdad? Vale Efectivamente Había alguien debajo Pero no se le veía Vale Para destruir A toda esta gente Ostia La lanza La lanza Cuidado No se si lo habéis visto Que sale la lanza Hacia adelante Y luego después Tres proyectiles Hacia atrás Si Esta super guapo Lo del tema De que puedas cambiar El tema De las habilidades Y todo eso Porque es que si no En la mayoría De estos juegos El problema que tienes Es ese Que coges Y dices Voy a poner este punto Ya muy bien Pongo ese punto Y si ahora no me No me viene bien Por lo que sea Como me lo quito Me tengo que Desactivar todo el árbol De habilidades Solamente por una Modificación Que quiere hacer Es un poco Mierda Se ha estudiado El protector ¿Cómo me está llamando? Vale Ya tengo otra vez Fuera a todos Mis amigos Muérete Y ya estaría Mazmorra completada Pues bastante fácil O sea La mazmorra es Matar a todos Hace bloqueado Rasgo de tormento ¿Qué es esto? Rasgo de tormento ¿Qué es esto? Los golpes críticos Con habilidades de hueso Aumentan tu regeneración De esencia Un 90% Durante 4 segundos Al completar Esta Esta mazmorra Interesante Vale Pues hemos desbloqueado Un rasgo Tiene demasiada mierda Este juego O sea Por favor Demasiada información A ver si lo sacan Gratis con el game pass Pues Que no te extrañe Pero no creo que voy a hacer ahora ¿En cuánto estaba El El diablo? ¿60 pavetes o algo así? ¿Te has dejado un cofraco? Espérate Puedo volver ¿No? Puedo volver ¿No? Puedo volver Vale A ver dónde me he dejado el cofre Que no lo he visto Ahora se habrá reseteado Toda la mazmorra ¿No? Y me cagaré en su puta madre No A ver dónde está el cofre ¿Y el cofre? ¿Por qué no te lo marcan En el mapa, tío? Oh El cofre ¿Eh? Vale Matemos a este señor Vale Vale Eh Sí 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 Hombre Por supuesto Por supuesto Vale Eh Lo del interceptor este Que es armadura Está guay Pero Pero es que Armadura pues Quiero daño, tío Es que quiero daño Pero esto es una puta mierda Porque pierdo lo de Quitar vida No me gusta Vale Hecho Ahora sí, ¿no? Oh Volvamos Creo que ya no me he dejado nada más ¿Hay alguna mazmorra más Que haya por aquí cerca? Esto es lo malo que tiene este juego, tío A ver Eh Tengo ya todas estas Aquí hay Es que claro ¿Se puede marcar en el mapa? Se puede marcar Vale Jejeje Eh Llévame Ya lo guapo sería que le pudiera hacer un botón Y que te llevara automáticamente O sea Que fuera Como le pasa Era el Path of the Sile, ¿no? El que lo tenía también Y la versión móvil de Diablo También lo tenía Yo mato esto Y me pira a sobar Ya Ya voy Voy a A ver 60 pavetes Ah, pues 60 pavos Da juego, eh O sea, escúchame Hay un evento Aquí dentro Pero este evento Lo puedo hacer yo solo A ver A ver Escúchame La lanza esta Pega como su putísima madre Corre Corre Es que claro Me das un tema de esto De piercing thought Y... Cuidado, cuidado, cuidado Digo, me encanta cuando Cuando se me queda La IA En parla Pensando en Vete a saber qué Realmente si te quedas aquí Y los esperas No pasa nada tampoco, ¿no? Vale, ya está ahí el boss, eh Tepasito más es simple Finísimo A sacar bichos Y ya está Vale Nos queda el boss O lo que coño sea esto Perfecto Cofre Arco radiante además Claro Que me has dado Si Si Claro Vale Vamos a hacer la mamorra Ha estado bien Me ha gustado Y a punto de subir Al level 17 O sea Bastante rico Guantes fresquísimos O sea Fresquísimos los guantes Vamos para adentro A ver que encontramos aquí Hago esta mamorra Ya eh Que si no No se me hagan las manos Ojo de la luz Vale Esta si tiene pinta Esto si es mamorra No es No es como la otra Vale Va a haber que subir Más a la habilidad Esta eh De la lanza Porque esto pega Lo que no está escrito Uy Muchas gracias Por esa raid Muchísimas gracias Hombre Graciasito Mástica Vale Esto está Esto está Dicen que ayuda Si Todas estas cosas Ya sabes que siempre Todo lo que sea Apoyo entre colegas Simplemente nada más Que por el tema ese Viene de puta madre A ver Joder Pues lo de la lanza Es que me está gustando mucho Porque al final Es que pillas a todos Los que hay por medio Vale Suillita de nivel Vamos Más a la lanza Por favor Le tengo que subir A la base Le tengo que subir Un puntito más Al ataque básico Pero en el momento Con esto va bien También tengo que probar A ver Los otros Los otros Ataques básicos Que hay Para ver si A alguno Le va fino Todos los temas Esos Elro Que son así Más técnicos De que si Te metes Acerride Estando Fuera No sé qué Todo eso ya me lo explicará Porque estoy Completamente perdido Del funcionamiento Ya O sea No tengo ni idea Vale Ok Padre Es cierto Lo que dicen Hay un ángel Entre los humanos Uf Oso Los caballeros marchan A Corvalar Si tuviera dos años más Había pasado las pruebas Y estaría marchando Con ellos Pero no es así Un pequeño grupo De central y fuerza Está pobre Es en los capítulos Días ocultos Ya no volveré A pulir espudos Me han dado Una espada Aunque duro De ese del que Están hablando En todo momento Creo que es La estrella caída Tira él Claro Quien sea Aunque esté online Te puede hacer raid Desde su canal Y ayuda a aparecer En recomendados Ah sí Hostias Eso está de puta madre Aprovechando el buff Lo que más mola De siempre De diablo Es la variedad Porque al final No es repetición Al uso Sino que Como vas pasando Por sitios diferentes Vas viendo distintos tipos De enemigos Y todo eso No lo hace cansado Entre comillas La peste esa Funcionaba Funcionaba bien Vale ¿Puedo rescatar peña? No No puedo rescatar peña Todavía no Ok A ver Me dejáis que Libre gente ¿O qué? En eso Blizzas son maestros Sí, sí O sea Uf 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 Qué cerquita ha estado Eso Uf Qué cerquita Cómo la he visto Cómo he visto La luz al final Del túnel Madre mía Muérete ya Por favor Vale Ya estaría ¿No? Vale A liberar Eso con un mago Jodido Que lo flipas Ah Y este se ha muerto Bueno Joder Están dándome Nada más que mitones Tío Venga guantes Venga guantes Si ya tengo guantes Darme otra cosa Más uno de rango De andanada De sangre Y 3% de velocidad de ataque A ver La velocidad de ataque Es bien La velocidad de ataque Siempre es bien Entonces Te ha otorgado La habilidad andanada De sangre Vale O sea Llevando ese objeto A ver esto Nada Y esto Nada Vale Llevando ese objeto Entonces entiendo Que tengo que tener Un punto adicional En En la andanada De sangre esa ¿Qué es esta? Vale Drena sangre De los enemigos Para infligirles 39 daño Ah Pero esto es pasivo Esto es pasivo Al parecer A ver que me entra yo De esto Uf Anillo Anillo Vale Voy a cambiarlo Con ese Eternidad de presagio 1.5 Tal 1.5 Resistencia 6 de vida Máxima Daños enemigos Con el estado De ralentización No tengo ralentización Y más daño De frío Que realmente No tengo daño De frío Con lo que Hay muchas zonas De estas Que A ver El nigromante Al final No deja de ser Un Un rollo Un rollo Mago Lo que pasa Que tienes ahí A toda la guardia Real Que te acompaña Y te lo hace Un poquito Más Más fácil Pero que La realidad Es que Estás Igual de jodido Al final Yo creo De vida Que un mago Más o menos Con la diferencia De que el mago Tiene que pegar Como su puta madre O sea Que ya sabemos Lo que pasa Con los magos Que están Bufadísimos Vamos al otro lado A ver Las habilidades Que Es que Esto Es siempre El dilema La habilidad Esa que hemos probado Que hacía daño En el suelo Está bien Pero Joder Me han metido ahí Está bien Pero claro Le falta Como un poquito Porque No quita Tampoco Mucho daño No es mucho tiempo El que está Activa La habilidad Y no mola Mucho En ese sentido Pero Claro También es cierto Que hace daño En el suelo Pero la lanza Esta Está bastante bien No sé Quiero poner La soledad Ya la iré moviendo A ver Que tal Que tal Con otras Y todo eso Pero vamos La lanza Esta Por lo que Ha dicho Whisper Hablaban bien De ella O sea Que por algo Será Lo que pasa Es que es como Cuando estaba En el diablo 3 La build de pollo Y todo ese tipo De cosas Que parece como Que todo el mundo Luego después Tiene que hacer Lo mismo Y esto Tampoco me mola Mucho O sea Es como Que hay una cosa Que está muy rota Y entonces Hay que utilizarla Vale Aquí hay otro Boss Para hacer Uff Lagueada Cuidado con este señor Que no nos pille Porque el otro Uff Y ese garrote La frase ha sido muy mala ¿Vale? O sea Pero Joder Hostia Este tiene vampirismo ¿Eh? Vale Ojo Homie De los Asset Pero bueno Este poquito Le quito A este señor O sea Si me dice Que este es el boss Me lo creo También es cierto Que me está quitando Es muy poco Pero Ojo Cuidado ¿Sabes? Vale Vamos Vale Vamos a tirar cosas Al suelo Por supuesto Yelmo Uff Uff Vale El Yelmo Armonioso Este Fuera A ver La guadaña Claro A ver Es que si me caen Estas cosas Pues Explícame Cómo no me las pongo Vale ¿Ha salido bien? Ha salido bien Esta mazmorra Creo que ha salido Bastante bien Llámame loco Vale Hay algo más Que tenga que hacer En esta mazmorra La puerta principal ¿No? Venga Vamos por allá De momento Está rentando Que lo flipas El El cacho este Está rentando Fuertemente Vale Tardada A ver Quito un poco Quito un poco Me mola Porque es que Dentro de una propia Mazmorra Hay como áreas Vale Vale Cuatro y tres Estamos bien Realmente no les han quitado nada O sea que No sé ni por qué Estoy rompiendo Los barriles Vale Me lo he dado Pesadilla Esos son como más fuertes ¿No? Parecía Un poco Pisa un cepo Lo malo Lo malo de esto Es que claro Te dejan muchas cosas En el suelo Como todo Si vas a la ciudad Pues Lo vendes Y ya está Pero Como que te puede Llenar muy rápido El inventario Vale Nivel 18 Nuevo tipo de magos esqueléticos Desbloqueados Magos de frío A ver Por si acaso Ok A ver Se puede Autolutear Los objetos del suelo En cuanto pasas por encima Te lo recogen Lo que pasa que Para Para los objetos de inventario Creo que no No lo sé En el Path of Exile Por ejemplo Si que lo podías hacer Le podías poner exactamente Lo que querías recoger Y esto es pasivo No Esta no es pasiva Pues entonces Eso no me interesa Voy a subirme La de descomponer Un poco O cosechar Esta es que no la he utilizado Antes Estoy utilizando esto Que es a rango Vamos a seguir subiendo ahí Esto Antes Vamos Antes no En En el Path of Exile Si que se podía poner Para el autoluteo Pero aquí No sé si Opción de barra de vida Ta 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 Aquí no sé si tiene una opción De autoluteo Habría que mirarlo Pero vamos Normalmente Suelen traer Para que le digas Solamente creo que recojan Los épicos O tal Sobre todo En este tipo de juegos Que evidentemente Hay muchas veces ya Que vas a los temas Estos de leyenda Y que a lo que vas Es simplemente avanzar Que vas corriendo Hacia adelante Haciendo que explote el suelo Que ya no hay ningún tipo De interés En hacer nada Más que pasarte Las zonas Lo antes posible El mago de sangre este Cuidado Pues está curando Voy corto de esencia Ya, ya Ya me lo gino Uf, uf Uf, uf, uf Toca porrada de piel Por supuesto Es que a ver Es que a ver Claro se me está quedando Un personaje Que Que luego después Como no vas a tener Nada de jugar Nemirani lo que hace Pero, pero Es que Ya simplemente Con la pinta Que se le está poniendo Es que Entiéndanme Vale Cofre de caca ¿No? Vale No está haciendo Se culpa ¿Ya? No Estoy saliendo Peñal ¿Ya? No ¿Por qué? ¿Cuántos cadáveres Van a subir Ahí dentro Venga Nivel 3 De temporada Conseguidos Bastante bien Merecido Completamente Vale Vale Claro Claro Vale Va bien esto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Puedo abrir Puedo abrir ya el cofre A ver Eso yo no me lo puedo poner O sea Vamos a Vamos a Es que Es que Es que Es que Escúchame Es que escúchame Claro Escúchame No si Salir ahora a pegarme Si queréis O sea Estoy teniendo suerte No No considero que esto sea suerte He buscado Pero A ver Cosas se están sucediendo Vale Yo creo que Hace un rato que esto se nos está yendo un poco de las manos Tengo más objetos amarillos en el inventario que objetos normales Voy a tirar toda esta mierda porque esto es caca ya O sea En comparación con Y si esto tíralo Claro Vale Sigamos Saldrá ¿Saldrá algún boss? Alguien que me dé algo Que creo que Todavía no me siento suficientemente bendecido Necesito más esencia A ver El aparecido A ver señor El aparecido El aparecido Lo hemos hecho Desaparecer Me parece adecuado Vale Vamos a meternos por aquí No hemos llegado todavía al boss O sea que Bastante bien Vale El boss No A ver la madre del cubil Estaba Necesito otra madre Para eso Ahí 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 Coge agro Coge agro Oh Como te vas a morir Me acaban de ventilar todos los Sí Todo Eso 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 Claro Digo Sácame peña Que me Que me volan Si no Vale Me he caído a sudo No pasa nada Nos levantamos Vale Lo has intentado Pero no ha podido hacer Necesito esqueletos Necesito esqueletos Vale Ahí 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 Necesito tiempo Para eso Ya Ya Eh Necesito tiempo Para eso Vale Vamos a entrar en un momento De concentración Vale Más esqueletos Oh por favor Señora Vale Me la voy a cargar Ya Ahí Ya está Necesito Más tiempo Vale A morir Vale Vale Hecho hueco Hecho hueco No puede ser Vale No puede ser Digo que me mejore también eso Porque entonces ya Apaga y vámonos Bastante bien Es un warwick Sí Además que se oculta y todo O sea que Está bien hecho Me mola el rollo ese Que Aunque sean bosses De mazmorras Por aquí Pero que Cada boss Como que tenga un poco Su dinámica Eso tiene su rollete Vale Pues ya estaría Eh Se ha dado bien Creo que Creo que el personaje Ha cambiado Con respecto al principio No me mola Y he de decirlo Que en el casco este No se le ven los ojos Que mola mucho Los ojos del nigromante Pero bueno Aceptamos pulpo Está bastante fino Con lo que hemos conseguido O sea Me parece adecuado Bien Vamos a Mirar esto Un segundito Nivel 18 Casi 19 Y bueno Tengo 15.000 cosas Que vender No se si guardarme Cosas de estas Por si acaso Me sirven para Para alguno Fíjate Es que esto Si te hieren Mientras estás bajo Los efectos De control de masas Eres imparable Durante 4 segundos Las botas Del aventurero Está bien Saca material de eso ¿No? Si O sea Porque realmente No voy a utilizar Nada de todo esto Pero no No he sacado hasta ahora Nada de materiales Esto si me lo voy a guardar Por si acaso Pero es level 12 Tampoco No se A ver Materiales No he extraído todavía Materiales de nada O sea que Vamos a ver como se hace Este te lo puede hacer No verdad Con este no Marcar como basura Vender Enlazar Cuidado en tus periplos Tiene que haber otro Que sea El de al lado A lo mejor Comerciante No Este es un comercial de armaduras Pero no ¿Se pueden sacar ahora Materiales? Me imagino que sí ¿No? Pero si no lo puedo sacar Con el herrero ¿Con quién saco yo eso? A ver Aquí había uno Que era un mercader Como especial Este de aquí dentro Este Que vende cosas de estas Que es por Por mierda De esta Que tengo 148 Pero que no voy a comprar Nada de todo esto Evidentemente Porque me va a dar Si no una Me imagino Del nivel que tengo Actualmente Con la herrera La herrera La herrera Espera tío ¿Dónde coño está la herrera? Hay por aquí herrero Daniel Hijo Pollera Aquí no hay A lo mejor En otra población ¿O no? No creo ¿No? Se debería de ver aquí Es que antes Se hacía con la herrera Pero aquí no veo No veo la opción De hacer materiales Ahí ha sonado un Sí Ha sonado como un yunque Pero no sé qué es Entonces Lo voy a dejar De momento Todos estos En el En el alijo Vamos a almacenar Todo esto Y luego Cuando Cuando pueda Miramos A ver si puedo Si puedo hacer algo Con Con todo eso Vale Y el alijo Este de materiales Reciclados Lo tengo que abrir También Vale A ver Esto Para vender Para vender Para vender Para vender Para vender ¿Ves? Es que aparece Ese simbolito Ahí arriba De bloquear Un nuevo puerto Al reciclar Pero aquí Lo que estoy haciendo Es vender No estoy reciclando ¿No? Estoy siguiendo Que con esto Se tiene que poder Hacer algo Pero no sé Cómo Lo voy a dejar ahí Lo miro No Si todo esto Luego después Ya no vale para nada En nada O sea Además Que lo tengo Clarísimo Que Ay El herrero Hostia Quiero mejorar Mi equipo O crear Vamos a echarte Un ojo Hay que reforzar Las hebillas Este cuero Está agrietado ¿En qué día 3 te has metido? Mira La calidad De tu equipo Es cuestión De vida o muerte Si tienes dinero Y materiales Puedo mejorártelo O sea Esto para cuando Ya llevas El equipo Full Bien Reciclar Por calidad Objeto Vale Correcto O sea Ahora sí Puedes coger Reciclas Y te dan materiales Vale 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 Entonces Todo eso Ahora sí Podemos coger Joder Es que no sabía Donde estaba el herrero El caso es que lo he oído Antes Y he dicho He oído un herrero Pero no Un yunque Vamos Básicamente Hasta ahí Esto me lo voy a guardar Para el por si Vale Todos los objetos Todos los objetos ¿Verdad? Todos objetos Normales Mágicos Y raros De tu inventario No los equipados Entiendo ¿No? Solamente El resto Vale Transfiguración Desbloqueada Transfiguración Bloqueada Vale O sea Que te dan Como aspectos ¿No? Por si acaso Alguna te mola mucho Que la puedas utilizar Aunque no estés Utilizando esa Armadura Vale Me parece bien Me parece bien Adecuado Estupendo Y esto ¿Lo podría abrir aquí? Sí Vale Y ahora le llegamos A este señor Y le decimos que Todos los objetos Mágicos Pum Y te los Deshace Vale A ver Le doy a crear A ver que hace En el tema de crear Reciclar Reparar De momento No me hace falta Reparar el equipo Sé que se va rompiendo O sea Que cuando Cuando no me ¿Ves? Aparece la durabilidad 100 de 100 Con lo que entiendo Que de momento No se rompen Estos dos equipos Y esto Es para mejorar Pero no para crear Como tal O sea Es decir Si yo por ejemplo Le meto esto aquí Puedo hacerlo Con un más 7 Armadura No merece la pena La pena ¿No? Me entiendo Mejorar por 480 Y por materiales O sea Me cuesta 44 De crudo O sea De cuero crudo Tengo 10 Entiendo ¿No? O te cuesta 10 Y tengo 44 A ver Consumibles Búsqueda Rasgos Equipo No lo sé Si esto es Que te suma No lo voy a hacer Porque Aunque está guay O sea Aparece como una estrellita Si os fijáis ahí Aparece el tema este Y no sé si Si eso Entiendo que tiene 4 niveles De mejora O sea que Está guay Pero Creo que no merece la pena Ahora mismo Mejorar Estos objetos Evidentemente En level 18 Y lo de crear Es que no me sale Tío Entiendo que lo de crear Era Es solamente esto O sea Es para mejorar Objeto Pero no es para Para hacer otra cosa Así que Visto Bueno Suficiente Que no está mal Son 3 horas de directo Por hoy Ya está Nos vemos Nos vemos